Para tener este final, para comentar que al final Elden Ring es un juego que tiene un gran problema y que realmente acabas odiándolo, no podía estar más de acuerdo con este pedazo de crítica o este pedazo de análisis Chicos, si hay algún vídeo que me habéis estado pidiendo insistentemente durante muchísimo tiempo, es este Elden Ring es un gran juego, pero tiene un gran problema Un vídeo que viene de parte de Many People, ya sabéis que tendréis su canal aquí en la descripción de este mismo para que os paséis, os suscribáis, le deis todo ese amor que tenéis dentro guardado que no sé por qué no lo soltáis, hijos míos, soltar un poquito de amor, no os hay tan agarrado Pero el caso, he visto como siempre 5 minutitos de esto y madre mía, que cosa más interesante se viene Aquí vamos a comentar y mucho, ¿ok? Vamos a darle cañita y que sea el propio vídeo quien hable por sí solo Pero os advierto, esto es delicioso Atentos Fijaos Qué maravilla, por cierto, de edición también, ya lo veréis Normalmente cuando alguien da su opinión sobre alguna pieza multimedia en la red suele tener una opinión clara O bien le encanta ese videojuego barra película o bien no le encanta Tanto es así que muchos de estos ensayos en YouTube suelen consistir en Esta es la peor basura que se haya creado O esta es la mayor obra de arte que jamás se haya creado Sin embargo, es en estas opiniones menos puras, menos de blanco o negro donde muchas veces encuentro cosas que me hacen pensar Matices que me hacen replantearme cosas y ver los videojuegos y el arte en general de otra manera Tiene, por ejemplo, un vídeo Joseph Anderson donde sostiene que puedes juzgar un juego como producto comercial o como una obra de arte sin precio Y como esa distinción es importantísima con un juego como Hollow Knight, pues su precio es tan absurdamente bajo que como producto es intocable Cosa que también pasa con Elden Ring, por cierto Mi opinión con matices sobre el último juego de From Software es que es un videojuego monumental que ha sacudido la industria Enseñándole a todos los fans más casposos que la saga Souls a la que si Elden Ring pertenece no es una de nicho Enseñándole a todos los directivos de la industria que puedes hacer un juego de un jugador que empieza y acaba Sin plantearlo como un puto servicio con el que enganchar jugadores como Junkies a un gameplay repetitivo para embolsarte el dinero de unos pocos de ellos Y será un éxito sin precedentes tanto entre la crítica como el público siempre y cuando dicho videojuego se haga bien Y Elden Ring ha hecho tantas cosas bien que voy a tomarme mi tiempo enumerándolas Hay sin embargo una cosa que a mi juicio Elden Ring ha hecho tan mal que ha arruinado por completo mi experiencia jugándolo Y esto no es una exageración para hacer clickbait ni nada por el estilo aunque suscríbete No, al igual que dije en mi video de Sekiro el sentimiento que Elden Ring ha conseguido inocularme es odio Odio, odio, odio A ver chicos aquí he tenido que parar no puedo aguantarme las ganas de comentar algo que creo que va a ser muy muy polémico Pero quiero que vosotros también me deis vuestra opinión Y es el hecho de no os da la sensación de que conforme pasa el tiempo la opinión, la crítica de los jugadores es cada vez más extremista Es decir, para un jugador hoy en día todo es o una auténtica obra maestra o una auténtica basura No hay término medio Y esto lo comento porque creo que para todos aquellos a los que cualquier juego les parece un gris Que es muy bueno pero tiene cosas malas o que es malo pero tiene cosas buenas Esa crítica debería ser mucho más escuchada porque al final, pensad en esto Elden Ring, tenemos al típico seguidor fanático de From y fanático hasta la médula de Elden Ring Ese jugador te va a decir todo lo bueno que tiene este juego Pero no te va a decir nada de lo malo, incluso lo malo le va a parecer bueno Y tenemos al típico hater de esta fórmula que va a decir todo lo malo de este juego Que si quiere modo fácil, que si tal, que si cual Y no te va a decir nada bueno, nada bueno Esas dos opiniones tan contrastadas al final no tienen sentido común Por eso yo con esto comento una cosa, nunca seáis fanáticos de nada Yo por ejemplo amo Elden Ring, amo Dark Souls, amo Bloodborne Pero sé que tiene cosas malas y si me dices que cosas malas tiene este juego o este otro de la saga de From Te las voy a decir y no pasa nada, ningún juego es perfecto Salvo Perfect Dark Pero el caso, que en este tema ya sabéis que yo siempre intento hacer un poquito de eso Sentido común ante todo Que no os volváis unos extremistas porque al final todo juego sea el que sea Tiene sus luces y sus sombras Por último, y ya no tiene nada que ver con esto Me gusta también mucho esto de que se ha comentado Sobre los juegos como servicio Que a mí personalmente me dan un poco de rechazo Es un modelo de negocio en un videojuego que no me acaba de convencer Y casi todos los juegos como servicio que he probado Al final han... ¿Cómo decir? Es que os va a enfadar esto mucho Pero han sido morralla para mí Es que ya sé que os estoy enfadando Pero lo siento Juego como servicio para mí es igual a morralla A juegos que tiene sus cosas buenas Pero muchas cosas, muchas cosas negativas De verdad, muchísimas Lo siento, pero va así la cosa Decidme algún juego como servicio que sea bueno Que lo mismo me abrís los ojos Pero bueno, dicho esto Solamente quería aclarar un poquito el tema de los extremos De lo mal que lo estamos haciendo como jugadores últimamente Sé que gran parte de este mal viene de la comunidad de Twitter Ya sabéis que ahí todo es extremo Pero me da un poco de pena Me da un poco de pena que esta sociedad gamer Sea tan... Cazurra Es que no quería decir una palabrota Tan cerrada de mente Lo siento de verdad Odio este puto juego con todo mi corazón Y aún así soy perfectamente capaz de ver La pedazo de obra maestra que Miyazaki ha creado El mejor título de la saga Souls sin duda alguna El más completo sí El más completo sí Mi favorito es Bloodborne pero lo entiendo Elden Ring, no eres tú Soy yo Típica relación que acaba La principal diferencia entre Elden Ring y el resto de la saga Souls Es que ahora el primero tiene el apellido de mundo abierto en su género Mientras que Dark Souls 1 tiene un mundo vertical que conecta una serie de niveles que camuflan esta cualidad hasta parecer parte del mundo más que una serie de pasillos con hostias en medio Que es uno de mis problemas con la saga Souls que solo consiste en moverte por niveles y meterte de hostias Eso, mientras que Dark Souls 1 tiene este mundo interconectado Elden Ring consiste en un enorme mundo que se extiende horizontalmente de forma tan masiva que la industria va a tener serios problemas superándolo Por supuesto el mundo de Elden Ring tiene montañas y ríos subterráneos, los biomas de hecho son interesantes, tienen cierta verticalidad y están guays Pero no es el mismo enfoque que en el primer Dark Souls hasta el punto de que las zonas, los biomas de Elden Ring están tan poco interconectados que siguen casi una línea recta Para que no puedas meterte en ellos antes de lo que toca o al menos no por accidente Sin embargo, este juego te deja ir a cualquier zona que quieras desde el principio Elden Ring es firmemente un videojuego de mundo abierto tanto para lo bueno como para lo malo Lo bueno que tienen los videojuegos de mundo abierto, y esto entra para el examen así que prestad atención Es que te dan libertad para ir a donde quieras, de ahí viene lo de abierto Un juego de mundo abierto debe dejar de explorar con total libertad y debe hacer que esa exploración sea muy disfrutable De nada sirve construir un enorme mundo abierto si no hay nada que ver ni hacer en él El mundo del mundo abierto debe ser una de las, si no la principal prioridad del equipo La exploración pasa a ser uno de los, si no el foco de estos títulos, tiene que hacerse bien He jugado muchos, demasiados juegos de mundo abierto, muchos de ellos para este canal Hemos visto algunos mejores, otros peores, pero los que a mi verdaderamente me han dicho algo En cuanto al mundo se refiere son Fallout 4, The Land of Zelda Breath of the Wild y ahora Elden Ring Lo que estos títulos tienen en común es que el mundo está llenísimo de cosas Y vayas a donde vayas encontrarás algo interesante que ver o hacer Bueno, matizo, algo interesante que ver, porque ninguno de estos juegos coloca ninguna actividad llamativa en sus lugares de interés Zelda tiene sus campamentos de bokoblins a los que sacudir Fallout tiene sus mutantes a los que disparar Y Elden Ring tiene sus enemigos, jefes y mini jefes con los que pegarte en el interior de varios tipos de runas Y edificios de ruidos, de mazmorras procedurales y de las maravillosas mazmorras de legado Antes de hablar de estas mazmorras, quiero mencionar que todos los lugares de interés de Elden Ring Tienen no solo enemigos básicos, no solo suelen albergar también algún que otro miniboss Que tienden a estar reciclados, aunque con la masiva cantidad de contenido que hay en el juego Tampoco es que me queje Sino que guardan regalitos para ti Algún arma, anillo, hechizo o las nuevas tenizas de guerra Aquí pregunto chicos, el tema de reciclado de enemigos de Elden Ring ¿Lo llegaréis a entender o no? ¿Lo llegaremos a entender todos algún día o no? Es decir, por ser un juego tan grande ¿Le da permiso a la compañía para reciclar enemigos o eso tampoco debería hacerse? Yo estoy muy contradecido en este término Ya os lo digo Por un lado digo, vale, es normal Un juego demasiado grande como para Hubiesen tardado 5 años más en poner más enemigos Pero luego dices ¿Qué os hubiese costado hacer más pequeño todo? Sigue siendo mundo abierto Es más pequeño pero con más calidad O por lo menos variedad en ese sentido Y cuando se habla de mundo abierto también Me gusta mucho Elden Ring porque efectivamente te deja ir donde quieras Me estoy acordando ahora mismo de GTA Me estoy acordando ahora mismo de que es una ciudad abierta Donde de repente hay barricadas de policías Que no te dejan pasar hasta que pasas una misión Que ¡Oh! De repente quita esas barricadas de la policía y así puedes pasar Eso es un mundo abierto Fragmentado podríamos decir O lo que pasa con The Witcher 3 Que estamos en la misma The Witcher 3 Te planta de repente enemigos ultra requeteduros Que te matan de un toque Porque sí, es un mundo abierto Pero limitado realmente Con Zelda no me pasa tanto Sí que hay enemigos mucho más duros Cuando vas avanzando Otros enemigos que te matan de un toque Pero tú también puedes estar un poquito No, defenderte un poquito mejor Es raro esto de los mundos abiertos De cómo limitarlos Podría sacar un vídeo así De cómo se limitan los mundos abiertos Para evitar eso Para evitar que el jugador de verdad campe a sus anchas Pero Elden Ring lo hace soberanamente bien Soberanamente bien Porque aunque los enemigos van avanzando en dificultad Según la zona Faruna Azula por ejemplo Pero siempre te dan esa oportunidad de poder avanzar Nunca es algo que digas Aquí no puedo llegar Es que no puedo, es que no puedo Habilidades intercambiables para las armas Que desarrollan esta mecánica de Dark Souls 3 Las artes de arma Resultando muchísimo más útiles en este juego Y que al cambiar rápidamente entre la mayoría de armas También puedes imbuir dicha arma Y cambiar el escalado Sin gastar ninguna piedra rara Ningún recurso finito Las artes de armas son una de las muchas mecánicas Que este juego ha introducido al combate Souls Y son tantísimas artes diferentes Que ni me voy a molestar en cubrirlas en profundidad Todos los regalitos que este mundo esconde en sus rincones Son muy útiles para alguna build Muy pocas veces he recibido un objeto del que pensara ¿A quién le interesaría esta basura? Sin embargo, los objetos que más utilidad tienen para todas las builds Y todo tipo de jugadores Son en los que más ha mejorado From Software Los putos vascos de estos Desde Dark Souls 1 El equipo te ha ido dejando mejoras para tu objeto de curación Desperdigadas por el mundo Pero francamente buena suerte encontrándolos Especialmente en Dark Souls 1 y 3 Porque a Miyazaki le pone cachondo Esto de esconder los tesoros más valiosos en las esquinas más ocultas Y sobre todo porque todos los regalitos se ven iguales No tienes manera de buscar los fragmentos de frascos de Estus Ni las almas de Guardianas de Fuego Más allá de peinar absolutamente todo el área del juego Y rezarle a los dos dedos O yo que sé, cruzarlos Para no haberte perdido una puta pared falsa Total Elden Ring se ha sacado la polla Porque ahora los fragmentos de frasco están en los arbolitos dorados estos Que es verdad que no puedes localizarlos desde el mapa Los tienes que buscar Pero al menos ahora sabes dónde no buscar Las mejoras a la curación de dichos frascos pueden encontrarse en las iglesias de Marika La diosa y Martín del lore del juego creado por Jorgito Martín George RR Martín A pocas horas de acabar pegándome contra un boss Contra una que no podía Y de la que luego hablaremos Me dije Voy a encontrar la última mejora que me falta para el Estus Y empecé a peinar el mapa En busca de alguna estructura derruida que no había visitado Encontré mazmorras procedulares del Bloodborne De las que ahora hablamos Y finalmente la primera O última en mi caso Iglesia de Marika ¿Puedo llamarlo en Maricón? Está bien Iglesia de Maricón De Marica, Marica El tener más control que nunca sobre las mejoras del Estus Es una puta maravilla Y no tengo más que felicitaciones para el estudio Pues entre otras cosas esto facilita el juego Pero lo de hablar de cómo la exploración facilita el combate en esta saga toca después Ojo que esto es algo en lo que yo no había caído Fíjate qué cosas O sea, en la saga Souls Los fragmentos de frascos de Estus El polvo de huesos sublime para mejorarlos Está escondido Tienes tú que poner de tu parte y buscarlo por todos lados Al fin y al cabo Mientras que en el de Enric no En el de Enric tienes Las iglesias de Marica Con las mejoras de los viales O los árboles o retoños de árboles aureos Que se ven claramente ese amarillo Que donde están las semillas Es decir que al final Lo puedes mejorar mucho más rápido Y de forma mucho más efectiva Esto Creo que no es ni bueno ni malo Mucha gente aquí pensará Bueno, esto hace más fácil el juego Porque al fin y al cabo Consigues más viales Y los potencias Cosa que hace el ítem más Es que es el ítem Es el más importante de todo el juego El vial es el ítem El que te hace tener más supervivencia Y que te cubres más sobre todo Encima, ya está Ese es el ítem Te lo hace tener mucho más potente A poco que indagues un poquito Sí, es cierto Te hace el juego más fácil Pero tened en cuenta Que al fin y al cabo Elden Ring Es un juego tan grande Que tendríamos que explorar Todas y cada una De las zonas De los mapeados gigantescos Que tiene para encontrar La próxima semilla Por lo que creo que al fin y al cabo Aunque esto parezca Que haga más fácil el juego Es necesario para el mundo abierto No sé Qué opinaréis vosotros Pero a mí por lo menos Por eso no había caído en la cuenta Porque tampoco es algo Que realmente reste Ni sume Simplemente es diferente Por la capacidad que tiene el mapa De impresionarnos De en cuanto a tamaño Lo que toca ahora Es el que casi es El único elemento Que este juego Ha cogido del Bloodborne Las mazmorras de Caliz Poco que decir Sobre las mazmorras procedurales De Elden Ring Más allá de que son tan olvidables Que las he apodado procedurales Es decir Que están hechas por un algoritmo No por un diseñador veterano No me han parecido ofensivamente malas Ni muchísimo menos Por algo que repito de antes Me quejo del contenido reciclado Cuando sólo hay contenido reciclado Es como que No lo cuento en el baremo Sólo cuento el contenido nuevo Y Elden Ring Tiene más que de sobra Podría argumentarse Y de hecho Yo lo argumento Que cuanta menos repetición Cuanto menos relleno Tenga cualquier obra Mejor Justo que las personas Tenemos tiempo limitado Y el relleno Trata precisamente De perder nuestro tiempo Esto lo comentaba El camarada Merluso En su vídeo Que si nos quejamos De que Dying Light 2 Necesite 500 horas Para completarse No podemos aplaudirle luego A Miyazaki Que completar su juego Requiera de 120 Aunque lo que sí que voy a decir En defensa del japonés Es que en ningún momento El contenido de Elden Ring Se me ha hecho Tan aburrido Escaso Y directamente Inexistente Como en Fallout 76 Quizás debido al hecho De que Elden Ring No pertenece A uno de los peores géneros De la industria del videojuego El MMO Donde ya ha rozado Esta línea de contenido Tan escaso Que sobra Ha sido con las minas Pequeñas mazmorras Más igual de olvidables Que sus hermanas procedurales Pero que en su lugar Vienen de Demon's Souls En lugar de Bloodborne Es casi como si Miyazaki Hubiera cogido el túnel Colmillo de piedra Multiplicado por dos En tamaño Cortado en trocitos Y expandido por todo el mapa Estamos hablando De dos quintos De la cantidad De contenido Que tendría Demons Solo para estas Mazmorritas de mierda Imaginaos lo masivo Que es Elden Ring Siguiendo la filosofía De las mejoras del Estus Estas mazmorras Tienen propósitos Muy concretos A las minas del Demon's Vas para conseguir Mejoras para tus armas Mientras que a las mazmorras Procedurales Vas para conseguir Mejoras para tus espíritus Pero Meni ¿A qué espíritus te refieres? Pues a que Elden Ring No ha tenido suficiente Con salir a la venta Un mes después Que leyendas Pokémon Arceus Y darle 30.000 vueltas Con la polla En términos de calidad gráfica Y nivel de cariño Y detalle en general Sino que ha metido Pokémons en su videojuego Para terminar de humillar A las tres pobres personas Que trabajan en Game Freak Si, ahora Elden Ring Te deja Entre comillas Capturar E invocar a los monstruos Que te atacan Para que luchen a tu lado Atento a la funada Que se le puede vener A Many People por esto Pero tiene razón Totalmente Ahora también Ya sabéis Lo que pasa Con las invocaciones En este juego Y la comunidad elitista Hablará de la comunidad elitista En este juego Quiero verlo Conoce pintorescos Personajes como Como Alfredo la Medusa O Evaristo el hombre calabaza Y haz que le parta la cara A los suyos Mientras tú observas desde lejos Y le gritas frustrado Como un mal padre En los partidos de fútbol De su hijo Pero por el amor de Evaristo coño La estamina ¿Pensas meter algún parrioio? Mejor vengo mañana Se podría decir Que esta broma Ha tenido Su punta de gracia ¿No os parece? Many Byte Ya hice una broma Asimilar en su video Ya bueno Es que el hijo de puta Se me adelantó Pero no te quejabas Cuando puse la de Busca No os hacéis la menor idea De lo divertida Que me ha parecido La mecánica de los Bugimus Siempre que la he utilizado Y la pena que me ha dado Haberla ignorado Durante la mayor parte del tiempo Porque eso es modo fácil Así no juegan los gamers De verdad Hablando de Tiempo de hablar De ignorar mecánicas Y de gamers De verdad Al contrario que yo Elden Ring No ha ignorado mecánicas De los anteriores juegos De hecho está llenísimo De ellas De Demon's Souls Aparte de haber copiado El túnel Colmillo de piedra Y francamente También voletaria Para la primera mazmorra De legado Ha sacado la barra de maná Que creo que solo ha estado En Demons Y Dark Souls 3 No estoy seguro Porque los gamers De verdad no jugamos Casters Eso es modo fácil Y de manera más llamativa Ha cogido las pantallas de carga En la que aparecen lugares Y personajes importantes Que irás conociendo A lo largo de tu partido Podrías decir Que ha sacado también El que un jefe Te parta la boca Al principio del juego Y el disponer De un Santa Santorum Un Nexus Una base de operaciones Alejada físicamente De los niveles Que recorres Donde muchos de los NPC Se reúnen Parches también está En el Den Ring Lo que supongo Que también cuenta Y luego está también Esta filosofía general De que los enemigos Dan una cantidad De almas Absurda Que no tiene Ninguna correlación Con el área En que se encuentran El momento del juego En el que se supone Que te tienes que pegar Con ellos Y la propia dificultad De los bichos Puedes perfectamente De cargarte a un enemigo Que te hace One shot O two shot Y descubrir Tras varios frascos De estos gastados Que tu recompensa Es Redoble de tambores Cero Muy poca Un veinteavo de nivel Venga A por los diecinueve Que quedan ¿Perro? De Das Souls 1 Ha sacado La de poder subir de nivel En cualquier hoguera ¡Bien! Ya era hora ¡Coño! La de ir necesitando Progresivamente Más cantidad de titanita De piedras de mejora Para empoderar un arma Hasta pasar al siguiente tier Que necesitarás Otra piedra diferente Mientras en Das Souls 2 Las armas llegan hasta nivel 15 Ahora en Elden Ring Ascienden hasta el 25 Los añadidos de Das Souls 2 Son los más interesantes Quizás debido a que está ahí Su director Yuita Nimura Al pie del cañón Junto con Miyazaki Por desgracia No han vuelto las ascuas De la adversidad Pues serían muy difíciles De implementar En un juego de mundo abierto Como Elden Ring Especialmente en zonas Donde hay varios puntos de gracia Varias hogueras Apelotonadas Una cosa importante De todo esto Es que al final Lo que estáis viendo Es que Elden Ring No es un juego Totalmente nuevo Es lo que yo comenté Al principio Cuando salió Esto es coger Todos los Souls Y plantarlos En un mapa abierto Ya está Básicamente Lo que ha hecho From Ha sido Crear un mapa abierto Ya está Eso es lo único El resto de mecánicas El resto de ideas El resto de elementos Está pillado De todos los Souls Ya está Ni más No han hecho más Esto lo digo Como si fuese poco No, no, no Han hecho una auténtica obra titánica Pero me entendéis ¿Vale? No han hecho un juego de cero No Está todo cogido de aquí Es lógico Lo que pasa Lo de Dark Souls 2 Siempre me he estado Mordiendo las uñas Porque El tema del New Game Plus De Dark Souls 2 Scholar Que van cambiando Van cambiando cositas Elementos Enemigos Que salen nuevos espectros oscuros Nuevos objetos y demás ¿Por qué no lo han vuelto a poner En ningún Souls más? Entiendo como aquí dice Nuestro amigo Mini People Que en Elden Ring Es muy difícil Porque es un mapa demasiado grande Pero en el resto de Souls ¿Por qué? ¿Por qué no me lo ponéis? Que es una mecánica increíble Sí que han vuelto No obstante Las piedras de farros Otra gran olvidada De las mecánicas Buenas de Dark Souls 2 Que sí Las tiene Ahora tenemos Piedras de demonios Donde metemos espadas pétreas Para desbloquear Mazmorras nuevas Zonas restringidas O regalitos muy útiles En Dark Souls 2 Algunas de estas piedras Tenían efectos Tremendamente relevantes Como iluminar el muelle de nadie Y es una pena Que en Elden Ring No hayan llegado a ese nivel Pero el hecho De que hayan implementado Las piedras de farros De cualquier manera Ya es un punto muy positivo Otra mecánica de Dark Souls 2 Que ha supuesto Un añadido de la hostia En Elden Ring Es el Dual Wilding Puedes equiparte Dos armas del mismo tipo Una en cada mano Y se actualizará Su set de movimientos Permitiéndote blandir ambas Simultáneamente Siempre que tus atributos Te permitan empuñar Cada una de ellas No solo es que Pero no al nivel de esto Que haya pulido más El Dual Wilding De Dark Souls 2 Haciendo que sea todo Más automático Que los set de movimientos Duales estén más currados Y sean más variados Sino que es que El Dual Wilding Ha sido lo que me ha permitido Cargarme al boss Más jodido del juego Y me ha carrileado El endgame Dual Wilding es sin duda La manera más divertida De jugar en mi opinión Lo que no significa Que Elden Ring No haya conseguido Que otras estrategias Sean igual de efectivas Pero yo prefiero El Dual Wilding Y Dark Souls 2 ¿Por qué? Porque podías intercalar Ya sabéis que El Dual Windle Para activarlo en Dark Souls 2 Tienes que mantener El botón triángulo pulsado O la Y ¿Vale? Lo mantenías Entonces el personaje Cambiaba un poquito Su postura Y ya entraba En modo Dual Wilding Cambiaba el set de ataque Pero tú podías Intercalar entre uno y otro Mientras que en Elden Ring No, en Elden Ring Pues tienes Dual Wilding Utilizando los L1 o R2 L2 Pero no sé Es como que me falta algo Le falta cambiar El resto de ataques Creo que ahí Dark Souls 2 Dio la clave Y no se ha vuelto a repetir Tampoco Es otra cosa Que Dark Souls 3 Perdió Y ya está Y Elden Ring Intenta recuperar A medias No sé Cómo lo han hecho Pero es una maravilla Hablaremos de esto En la sección de combate Los añadidos de Dark Souls 2 Como podéis observar Son los mejores Con mucha diferencia Y el siguiente No es la excepción La puta interfaz Se oculta Automáticamente Aleluya Aleluya Lo que yo nunca utilizo Pero aleluya Pero esa es la interfaz Automática Que ya está Es buena interfaz automática No tienes barras de colores Y resto de mierda Interfiriendo Entre tú y el juego Y es maravilloso Salvo por la puta brújula Esa es como la muerte Y los impuestos No te libras de ella A pesar de que No sirve para apenas Ningún propósito Porque puedes poner Tus propias marcas En el mapa Rollo Breath of the Wild Y es que Las ves físicamente No tiene pérdida Y eso Que no te dejan quitar La puta brújula Si así lo deseas No me gusta nada Pero ¿Cómo si no sabrías Dónde se han quedado tus almas? No lo sabrías Porque de hecho No tiene ningún sentido Que tus almas Permanezcan donde moriste Luego hablamos de ello ¿What? ¿What? Que no tiene sentido Que las almas Permanezcan donde moriste ¿What? Espérate Espérate ¿Por qué? Para terminar con Dark Souls 2 Ese fue el juego Que inventó Lo de ir incrementando La cantidad de Estus Que tienes Encontrando por el mundo Fragmentus De Frascus de Estus Estus Fragmentus De Bloodborne Cogieron las mazmorras de Caliz Que francamente Anda que no había Cosas buenas para coger En vez de las mazmorras procedurales La verdad es que sí Y también los enemigos Que patrullan Que no están estáticos Quietos en Tepose Esperando a que vengas Para partiros las bocas Podéis decir Que el hecho De que el gran árbol Cambie de estado Según avanza la historia Está inspirado En la noche De la cacería de Yharnam Pero más allá de eso Lo principal son Las mazmorras de Caliz De Dark Souls 3 Han traído las artes de arma Como expliqué antes Pero no solo Os presento El sistema de armaduras Y defensa de Dark Souls 3 En la que jodieron El sistema Que ya funcionaba Perfectamente En Dark Souls 2 Y en el que podías Perfectamente Hacerte una build De tanque Cuando completé el 3 Por primera vez Lo hice con build de tanque Y me comía exactamente El mismo daño Estando en armadura pesada Que en taparrabos El gran fallo No funciona No funciona como a mi me gustaría No noto la puta diferencia Hasta que no mueves Números de reducción de daño De más del 40% Ahí está Que es lo que he acabado haciendo En el de Enric Y me alegra haber conseguido Hacer que funcione Porque anda que no me enfadé Con Dark Souls 3 Por negarse a aceptar mi build Como explicación rápida Este es el sistema Por un lado Tienes la defensa Un número que aumenta Sola y exclusivamente Cuando subes de nivel Esta es una mecánica Brillante que se remonta A Demon's Souls Si te está costando Un montón el juego Solo necesitas grindear Y grindear Hasta que llegue un punto En el que los enemigos Te hagan tan poco daño Que no supongan un problema La defensa No funciona exactamente Como un número plano Que se resta Al número plano De la hostia que recibes Pero dejémoslo así Porque hay un sistema De tiers súper complicados Que no vienen al caso La reducción de daño Por otro lado Es un porcentaje Que depende de tu armadura Tiene tan poco efecto Que yo me he pasado Medio el de Enric Con reducción Negativa Es decir Aumentando el daño Que recibía de los bichos Y ni me daba cuenta Es decir Ponerme armadura No parecía tener Ningún efecto En la cantidad de daño Que me comía Me voy adelantando Era exageradamente alta Al César Lo que es del César Como comentaba Al final del juego Conseguí ponerme la reducción A más del 40% Con un anillo Y la armadura de Radan Y sí que se notaba La reducción Por fin me hacían La cantidad de daño Que tenían que hacerme Y no las burradas De antes Y hablando de eso Mi detalle favorito Del puto Dasus 3 La escuela de diseño De que todos los enemigos Te hacen one shot La vitalidad a 40% Es absolutamente obligatoria Y si no te la pones Ni te molestes en jugar Pues curiosamente Yo por eso al final Como veía Que no tenía tanto impacto La armadura que tú llevabas Opté por ponerme pantalones Muñequeras Y el arma Y ya está Y así he ido yo siempre A Zoe Hander Y con lo que venga ¿Por qué? Porque es que es verdad Que hasta que no superas Ese 40% Realmente el impacto De la armadura Es mínimo Y si lo comparas Si vienes de otros juegos Normales Vamos a llamarlo así Esto Te produce una sensación de ¿Pero para qué yo Me equipo armadura? Si no merece la pena Por eso yo al final Me la desequipaba Digo ¿Para qué? Si es que me quitan lo mismo Luego descubres esto Ah, vale En esto Ahora caemos Pero tienes que utilizar Anillo de Hubble Una armadura superpotente A no ser que quieras Ser tanque puro Olvídate Lleva la armadura Lleva un Fashion Souls Y disfruta el juego Que se puede pasar igual Que no hay problema ¿Qué maravilla de juego De Roldar Sus tres jodes los tanques Y me obligas a llevar la vida A 40 ¿Cuántas opciones? Sekiro es una maravilla De juego Al que también odio Y al que le hice un vídeo Que os recomiendo ver ¿También odias? Del juego de los Shinobis Elden Ring ha copiado El salto Que es un añadido maravilloso No solo para el combate Sino para un juego Que se empeña En poner secciones De plataformeo Pero sin permitirte saltar Hasta ahora El salto Como he dicho Abre muchas posibilidades En el combate Luego las exploramos La otra mecánica La otra mecánica Que adaptaron de Sekiro Fue la habilidad De correr infinitamente Del protagonista Shinobi En Elden Ring Se ha llegado a un compromiso En el que correr en combate Consume estamina Pero fuera de este no Por lo que puedes moverse Con más agilidad Cosa que es especialmente útil En áreas donde no puedes usar A tu caballo Sombra Gris No se llama Sombra Gris Se llama Torretera No le voy a llamar así Elige el caballo de Gandalf O Torrente Mira ya lo elijo Yo por ti Se va a llamar Torrente Algunos jugadores No se habrán dado cuenta Pero Elden Ring Tiene una versión adaptada De la barra de postura De Sekiro Solo que aquí Esta está oculta Y la única manera Razonable de hacerla subir Es con ataques pesados De armas pesadas Que acabarán resultando En el jefe Entrando en una posición Vulnerable Que puedes castigar Siempre que Miyazaki No haya puesto a ese enemigo En unas escaleras Y este se clipe A través del terreno Y mete a la cabeza Bajo tierra O dentro de un muro Ahí lo que pasa Es que te jodes Lo que viene siendo La gran tesis filosófica Que plantea La escuela de pensamiento De Elden Ring Te jodes Y bailas Mejor dicho Me encanta el tema Del sprint O de la estamina En Elden Ring Lo han hecho perfecto De verdad Eso de que cuando no estés En combate Tengas estamina infinita Y puedas ir a cualquier lado Para explorar tranquila Y libremente Y de una forma Digamos dinámica Y no torpe Perfecto Ok perfecto Luego llevas a Torrente Perfecto también Y luego el hecho De la barra de postura Invisible y tal También me encanta Porque yo juego mucho con ella Es que de verdad Juego muchísimo con ella Cuando llevas armas pesadas Más todavía Y es como una especie de Combate estratégico A ver si puedes romper La postura rápidamente Al rival Para que te de esos segundos Tanto para curarte Como para meterle crítico Me parece increíble Te da una jugabilidad Deliciosa Os lo digo ya Otra cosa que voy a decir Que Elden Ring Coge de Sekiro Es la compositora La música Aunque esto tiene Muchísimos matices Y como siempre Os esperáis Y por último He dejado lo mejor Para el final Elden Ring Adopta hasta cierto punto La mecánica De perder tus almas De Sekiro En el que perdías La mitad Obligatoriamente Cada vez que morías Puedo decir con confianza Que Elden Ring No solo tiene El peor sistema De pérdida de almas De la saga Sino que es además El más cabrón El que más jode al jugador En Elden Ring Tus armas permanecen Allá donde pereciste Pero en ocasiones Si estás en mazmorras De legado Te encontrarás Una cantidad reducida Un 70% Para ser exactos De tus almas ¿Por qué es este El peor sistema de la saga? Para responder a esa pregunta Deja que te... Un momento Pero esto no es por... No quiero hacer spoiler Por cierto personaje Que te va persiguiendo Y te quita un porcentaje Creo que aquí Él no se ha dado cuenta Many people Creo que es por cierto personaje Que si te alías con él Y empieza a seguirte Aunque tú no lo veas Se lo puedes ver Pero si estás muy atento Cuando mueres Él te va robando Cierta cantidad Cierto porcentaje de almas Cuando lo matas Y te lo encuentras Y lo matas Se te devuelven esas almas No voy a decir nada Godric No voy a decir nada Cuando digo Godric Digo castillo Velotormentoso Ahí lo dejo Para no hacer spoiler Por si no os habéis dado cuenta todavía Te haga yo otra Llevas explorando un buen tiempo Has encontrado objetos guays Derrotado muchos enemigos Y acumulado suficientes almas Para subir tres niveles Y entonces te matan Porque claro Estabas en una zona De más nivel del que deberías De ahí la obscena cantidad De almas que obtuviste El punto de gracia más cercano Está bastante lejos ¿Qué haces? A Vuelvo a por mis almas A pesar de que era una zona Que no era adecuada Para mí por nivel Quizás perdiendolas de nuevo Y metiéndome en este bucle infinito De estar obligado por este sistema A ir a un sitio tan peligroso En vez de animarte a explorar Que es de lo que se supone Que era un juego de puto mundo abierto Sí, mira No responde La correcta era la La de que este sistema Te anima a volver Allá donde moriste Pero allá donde moriste Había enemigos que te mataron Probablemente porque eran más fuertes que tú Y si yo soy un juego Que quiere incentivar la exploración En lugar del volver Una y otra vez Al sitio con el que no puedes A darte cabezazos Pues no te pongo una razón De muchísimo peso para volver Una razón que no va a abandonar Jamás tu puta brújula Hasta que las cojas O mueras de nuevo ¿Por qué este sistema es cabrón? Porque en el único sitio En el que tenía sentido Que las almas permanecieran Donde moriste Las mazmorras de legado Pues el juego decide Que te jodes Y que te roba un 30% de ellas ¿Por qué te jodes? Porque esto es Dark Souls Una saga de nicho Para un reducido sector De jugadores Que buscan una experiencia Muy exigente Esos elitistas Que dan tola Tola Con los elitistas Bueno El tema de tener que volver A por las almas En un sitio que sea Ultra difícil Para eso tienes el modo sneaky El ir ahí agazapado O a torre enteras Y pues en una zona abierta Las coges Si te piras rápidamente Eh pero es que En una zona muy difícil De mucho nivel Pues la idea La gracia de esto Creo yo Es en el tener que arriesgarte De nuevo Meterte en zona pantanosa ¿Lo pilláis la referencia? Meterte en zona muy peligrosa Para corriendo Coger las almas Y largarte Es una especie de misión De captura Y escapada rápida Muy muy rápida Y eso también me gusta A mí por ejemplo No lo veo nada malo Que el juego Joder te incentiva Que tengas que ir a por tus almas Porque te has metido En una zona que no debías Y ahora tienes que recuperarlas Y arriesgarte de nuevo ¿Has tenido la valentía De meterte en una zona Que no era para ti? Pues ahora tienes que tener La valentía para meterte nuevo Y recuperar tus almas si quieres Si no Dejalas ahí como un cobarde Uno de los pocos argumentos Para ponerte la brújula En la cara constantemente Es que si no No puedes saber Dónde están tus almas Pero es que No deberías saber Dónde están tus almas Porque tus almas No deberían esperarte Dentro del mundo abierto Dentro de las mazmorras Nunca nos ha hecho falta Una brújula Para localizarlas Lo repito Si Elden Ring Quería animarte a explorar Debería haber usado El sistema de Sekiro Para el mundo abierto Y el sistema de Dark Souls Para las mazmorras No la puta aberración Que hay en el juego Ahora Me muero Pero Meni Exageras No es tan grave Tienes razón No es tan grave Pero si es el peor sistema De la saga Y quería mencionarlo Lo que también sería Lo peor de la saga De no ser por el desastroso Porta PC de Dark Souls 1 Es el desastroso Porta PC de Elden Ring En el que a fecha de lanzamiento No funcionaban Las putas manchas de sangre Tenías bajadas de FPS Constantes En ocasiones No se usaba la tarjeta gráfica Por algún motivo Y más importante No podías correr el juego Con un ordenador potente En calidad gráfica alta O te arriesgabas A tener barras negras Como las tuve yo Me pasé como 60 horas del juego En 1080p A calidad media Cuando suelo jugar En 2K Y en ultra Ese es el ordenador que tengo Y esa era la tesitura Durante los primeros días Pero por no confiar en el juego En From No probé a mejorar los gráficos Hasta las últimas horas de juego Y debo decir que Ahora va bien Puedo jugar en 2K Y en alto Así que a eso tengo que dárselo Corrigieron la cagada Que era el port de PC Del lanzamiento Que es que vamos Parece mentira Que 11 años después de Dark Souls 1 Siga estando basadísima La broma de boards Si alguien de From Software Está viendo esto Por favor mira Os lleváis Nada 10 minutos a Miyazaki A una esquina Y le explicáis lo que es un ordenador Así en plan concepto general Gracias El gran boards Meni seguro que está bien Robarle gags a boards Hombre claro Que va a hacer Volver a Youtube Pobrecito Como era boards Era increíble Si Otra cosa Que es una cagada En mi opinión subjetiva Es la música De Elden Ring Precisamente porque Venimos de Sekiro Y su compositora Es una bestia Echemosle un vistazo rápido Al panorama musical De la saga Souls Dimos lo que puso Sunsuke Kida Al que no se le ha vuelto A ver el pelo por la saga La música de los best Dark Souls Ha sido dirigida Por Motoi Sakuraba Uno de los compositores Más prolíficos De la industria del videojuego Que por ejemplo Ha compuesto la música De todos los Tales of Que parece que Namco Lo tiene esclavizado Cuando escucháis en Spotify El plim plim Blon Pues ya sabéis Quien lo ha compuesto Junto a Sakuraba A partir de Dark Souls 2 Se incorporaría Yuka Kitamura Que parece que se ha quedado Como la compositora De From Software Cosa que me parece muy bien Porque su trabajo en Sekiro Es absolutamente espectacular Y como no hablé de ello En mi vídeo de Sekiro Quiero hablarlo aquí Así llego a los 10 minutos Dale a la campana La música de Sekiro No solo es que esté compuesta Muy bien Que sea muy melódica Y bonita de escuchar Que para nada es un detalle menor No todo el mundo Puede hacer melodías bonitas Te estoy mirando Dragon Quest Sino que la instrumentación De Sekiro es Bueno Es muy especial Ya que el juego Tiene una ambientación Muy concreta En este Japón feudal En la era Shengoku Lleno de demonios Y simios inmortales Y la música comprensiblemente Utiliza un montón De instrumentos tradicionales Japoneses Que le dan un toque Muy especial Tiene mucha flauta japonesa Shinovue Está llenísima de percusión japonesa De tambores taicos Y queda algo como Que bueno eh Es que la banda sonora Yo creo que la banda sonora De todos los Souls Roza a un nivel extremo Creo que todos Todos los Souls Mención especial A Dark Souls 3 Que me parece De 12 sobre 10 Pero en línea general Incluso Sekiro Estáis viendo Es que no solamente Es que sea buena composición O que sea bonita O que la escuches Y digas Uy que guay O que cañera Es no solamente eso Sino la consonancia Que tiene con lo que está pasando Que es que es una simbiosis Perfecta Y eso si que es difícil De conseguir eh O sea conseguir una Una melodía bonita Mientras paseas Por un campo Es muy bonito Todo y es fácil Relativamente fácil Pero conseguir Una melodía Que vaya compasada Perfectamente Con un combate Que estés haciendo Sobre todo en Sekiro Que ya sabéis Que todo se basa En ritmo 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 Una melodía Que case con ese ritmo Que debes seguir Eso es muy muy complicado Y se ha conseguido Es increíble Es increíble Como lo vive Espera que mola La mayoría De instrumentos acústicos Que se grabaron En lugar de producirse Por ordenador Los tocó La propia Kitamura Que es instrumentista De cuerda Y eso se nota Porque la inmensa mayoría De sus obras Las cuerdas Y en particular El chelo Tienen muchísima presencia El problema De una compositora Así A la que le encargas Componer música De fantasía medieval europea Es que va a coger Una puta orquesta Y va a componer La misma puta música Que llevamos haciendo En Europa Desde hace 200 años Con Beethoven Que es que de verdad Si no vuelvo a escuchar Un instrumento de cuerda De la estación de la estación De la estación del contrabajo Tocado pichicato A ritmo de Walking De un blues Me muero tranquilo Pero suena super épico Que no Que suena puta mierda Desde ahora Las orquestas Quedan baleadas Y prohibidas Que todo el mundo Tire sus violines Y chelos A la hoguera Lo que si que digo Más en serio Es que la elección De instrumentos Para una banda sonora Determinará El timbre de esta Y gran parte De su personalidad No es lo mismo La banda sonora De Monkey Island Cuyo instrumento principal Es la marimba Y tiene los trombones Y xilófono Y flauta de pan Y steel drums Y apuesto a que la mitad De esos instrumentos Ni sabéis cuáles son Y con razón Porque estamos demasiado Ocupados Con los putos Cuartetos de cuerda Y las putas orquestas Y el resultado Es un montón De bandas sonoras Y piezas Que suenan todas igual Y por desgracia Con un par de excepciones La música de Elden Ring Es precisamente esto Bueno Necesito una banda sonora Así de fondo Para cuando explora Las tierras intermedias ¿Qué tal? ¿Qué tal un puto chelo? ¿Qué tal un puto chelo? Estoy del chelo De Elden Ring Que se lo puede meter Por el culo Hay una excepción tremenda En la banda sonora Del anillo viejo Que es en el combate De alerta de spoilers Del boss final La bestia vieja Un combate muy poco popular Porque seamos francos Divertido no es No es para nada Tiene una atmósfera maravillosa Que se acentúa Gratis al arpa Y a la voz femenina La solista soprano Que quizás la haya grabado La propia Yuka Kitamura Y que es muy apropiado Que sea el instrumento principal De este tema Porque si ves las descripciones De los objetos que te sueltan Descubres que ese monstruo Es la reina marica Y mola un montón Que hay una soprano cantando Porque casi hasta parece Que es la reina marica La que canta Sí, este track Tiene luego cuerdas Pero yo que sé No me suena A lo puto mismo de siempre Que es por desgracia La impresión que tengo De la banda sonora Del Elden Ring No es mala Para nada Solamente ha elegido Sonar lo mismo de siempre Orquesta y coro Que es un sonido Que a mi particularmente No me gusta nada Insisto, dentro de eso Está muy bien De hecho, me gusta más Que la banda sonora De ningún Dark Souls Y algunos de los jefes Al haberme pegado con ellos Durante tantas horas Me sé sus putos temas De memoria Y los canto de vez en cuando Meni hablando de música ¿Qué es esto? Meni Altozano Aún no has visto nada Con esto sinceramente Yo no estoy de acuerdo ¿Vale? El caso es que Es cierto Se repite Se repite y se repite Digamos el core El núcleo principal De toda la banda sonora De todos los Souls Se repite Pero Yo creo que al final Al final del día Me quedo con la idea De que Quieras que no Nos han dado De los mejores temas Increíbles Que no sé Se nos han quedado En la cabeza Y Eso es lo importante Que se repita o no se repita No me va a quitar Que el tema de Bort Va a sonar aquí El tema de Lady María Va a sonar El tema De Elden Ring principal Va a sonar también Fíjate que con Elden Ring Me pasa eso De que su banda sonora La pasa muy desapercibida Para mí No es para nada La mejor Sinceramente No Y el tema de Radagon El tema principal Es el más Más cañero Más puntero El más épico Pero se me repite demasiado Está en todos los sitios Eso sí que para mí Está repetido Pero igualmente Aunque se repita la composición La misma orquesta de siempre Al fin y al cabo Es sello Es marca También Es un poco Esto que no le gusta A mucha gente Es una parte esencial Es marca Miyazaki Ya sabéis Pero quieras que no Nos está dando temazos Que vamos a recordar Durante toda la vida Ya no solamente El plin plin plon de Wynn Sino todo lo que viene después Un futuro Elden Ring 2 Un futuro Dark Souls 4 Un futuro Sekiro 2 Debería incluir de nuevo Esta banda sonora Basada en orquesta Violines A mí no me importaría Porque realmente Lo identificas rápidamente Y te da ese extra Quieras que no De epicidad Si aquí en Europa Estamos hartos Da igual Yo no estoy harto Por lo menos A mí me encanta De verdad Y le da Una marcha más A esos combates Me gustan mucho más Esos combates Con esa epicidad Ahora que hemos entrado En este terreno De la banda sonora De verdad es una cosa Que nunca he visto Que la gente discuta Sinceramente Hasta el día de hoy Si te puede gustar Más o menos un tema He escuchado a gente Que le gustaba muchísimo Un tema Que a otra gente no Eso es normal Pero en línea general Todo el mundo alababa La banda sonora De la saga Souls A todos les encantaba A todos Esa banda sonora La canción de Ludwig Que es una auténtica Maravilla Es verdad Buenísima Cosas así Entonces Hasta ahora no había visto A nadie que criticase La banda sonora Por estar ya cansado No la está criticando Y esto lo digo antes de nada Para la gente súper extrema Como se me ha hablado No la está criticando En plan súper negativo De hecho ha dicho que le gusta Sino simplemente Que está un poco harto Bajo mi punto de vista Mi opinión Es que por ahora Yo la aguanto muy bien Y me encantaría Que para un futuro Dark Souls 4 Se mantuviese Ese sistema Porque es que ya digo Es que le da Esa seña de identidad Ese sabor tan bueno Que a mí me encanta Para ciertos combates Los hace espectaculares ¿Podrían cambiar instrumentos Y lo mismo tal? No sé Podría Pero por ahora Yo no me siento Empachado de esto Por lo menos de esto Hay todavía cosas Que quiero decir De la exploración Hemos hablado De cómo Eden Ring Te coloca premios Por todas partes Y cómo esos premios Varían dependiendo De en qué parte Se encuentren Lo que está muy bien Otra cosa De la que dependen No tanto los premios Sino los enemigos Y NPCs que te encuentres Son el momento del día En el que te los encuentres Es decir Ahora tenemos Ciclo día y noche En la saga Souls ¿Qué me estás contando? Hay enemigos especiales Que solo salen de noche Otros enemigos Que por el día Son personas normales Que te venden cosas Y por la noche Son enemigos peligrosísimos A los que tú Les vendes tu cuerpo Para que te la metan Por el culo El hecho de que esto pase A veces Hace que me plantee Cuántos de estos eventos Me habré perdido Por jugar de día Y que vea El mundo de Eden Ring Como más masivo Y más lleno de secretos De lo que ya lo veía Y creedme Lo veía muy masivo Y muy lleno de estos secretos Sobre todo teniendo en cuenta La enorme cantidad De zonas secretas Muchas de las cuales No he descubierto Porque no he tenido la suerte De que un amigo Me hablara de ellas Esto de hecho Me ha pasado elevado A la enésima potencia Con las putas questlines De los putos NPCs De ser por mi No hubiera completado Una sola de ellas Lo que es una pena Con misiones Como la de darle ojos humanos De comer a una doncella ciega A la que acabas matando O la del mejor personaje Del juego No El come mierdas Cuya misión consiste en Eh tú gilipollas No hay huevos A liberar mi cuerpo físico Para que si pueda matarte Y defenestrar tu cadáver Venga va Y os pegáis Y de ganas Hostia Pachi Si quieres fuerte ¿Qué tal si te dedicas A torturarme Y defenestrarme Metiéndome cosas en el cuerpo Hasta que yo pueda Hacerle lo mismo A todas las tierras intermedias Extendiendo una horrible plaga Que azotará a generaciones Le ha dado muy bien El tema de la misión Del zampa Es verdad que si Un personaje interesante Hay mucha gente que lo odia Pero si Si rascas un poquito Está interesante Está guay El tema de la noche Sinceramente Pienso Que se podía haber sacado Infinitamente más partido No solamente Que te salga el de las zarzas O que te sacan los caballeros De la noche Vale Ok Pero podíais haberle sacado Muchísimo más partido Al cambio día y noche Muchísimo Con el tema de enemigos O el tema de NPCs Que solamente salgan O el tema de alguna misión Que solamente se pueda hacer tal Se ha desaprovechado Muchísimo Que volvemos a lo mismo El juego es muy grande Y no había tiempo para tanto Lo entiendo Pero es una cosa Que se le dio muchísimo Muchísimo interés O creo que muchísimo bombo Para que luego sea Algo muy sutil La verdad sea dicha Yo pienso que ahí fue Un poco Un puntito débil Venga va Incluso con este disfraz Tan apetecible Las misiones de estos juegos Y el del ring no es excepción Consisten en Necesito un objeto Para salir del agujero O dale este objeto A esta otra persona O Otro asentamiento Ha avisado de que necesita Nuestra ayuda Lo señalaré en tu mapa Ay como mola Que nos pongan cosas en el mapa Y tengamos que ir a un punto concreto A coger una cosa concreta Y nos pasemos el día Mirando el minimapa Y o la brújula del lugar del juego Menos mal que tenemos videojuegos De verdad como el del ring En el que esto no pasa ¿Sabéis en qué juego No te marcan cosas en el mapa? Sí Minecraft Ahora el del ring Es Minecraft Este juego tiene crafteo Y yo no sé por qué Pero me parece súper bien Que esté En general Pega mucho el combo De mundo abierto Más chatarra que coleccionar Más sistema de crafteo Para crear cosas Que necesites a partir De la chatarra Y por eso este combo Se ve tanto en juegos de mundo abierto Como decía El del ring Es firmemente Un juego de mundo abierto No solo por su mundo abierto Sino porque hay en este Una serie de criaturas No hostiles Animales Hostiles la mayoría De los que obtienes recursos Si los matas Lo que también obtienes Si los matas Es mi profundo desprecio Pues no hay nada Que odie más en esta vida Que el maltrato animal Si matas animales En las tierras intermedias Te darán materias primas Con las que craftear cosas Las cosas que puedes craftear Van desde objetos consumibles Para curarte el veneno Por ejemplo A resinas para imbuir tu arma No he usado apenas El sistema de crafteo Porque me daba algo de pereza Me aglomaba un poco Pero me arrepiento mucho Pues estoy seguro De que es un sistema Con la suficiente profundidad Para que un personaje Centre su build en él Y se dedique a tirar bombas Y ponerse perfumes Que son la re hostia Por cierto Y tampoco he usado Y me arrepiento un montón Yo también He sido de esos De los que le da pereza El sistema de crafteo De los que Como ya habéis visto en mi canal Hay retos Que únicamente se pasan En el juego Utilizando este tipo De consumibles Y nada más que consumibles Perfumes Bombas y demás Pero igualmente Sigo pensando Que está también Muy desaprovechado Este vídeo se va a llamar Como criticar O como poner a parir El Den Ring Ya os lo digo Porque al final Estamos los dos Poniéndolo a parir De vez en cuando El caso Que es verdad que El crafteo Podría haber sido mucho mejor Es útil No sé Para la gente Que le gusta exprimir Toda mecánica Puede que sí Pero yo que sé Se queda muy Y ya No que decir Del tema De la confección De diferentes partes De armaduras Que eso ya No sé si hablaremos Ahora no me voy a adelantar Pero lo dicho El tema de crafteo Me parece un poquito Aunque algunos de estos materiales Pueden obtenerse En mazmorras de legado La mayoría de estos Se encuentran desperdigados Por el propio mundo abierto Es una maravilla El contraste tan bien conseguido Que tiene el Den Ring Pues alternando entre Mazmorras de legado Y mundo abierto Consiguen un ritmo de juego En el que yo no me he aburrido Nunca de ninguno De los dos Estilos Filosofías de diseño Recuerdo hace años Jugar a los Legends of Zelda Conforme iban saliendo Y pensar siempre lo mismo Joder macho Otra mazmorra ¿No puedo seguir navegando Viajando a caballo por Irule? ¿Por qué tengo que ponerme Ahora a resolver puzzles casposos? El Den Ring Tiene literalmente La estructura de un Zelda En este sentido Con un mundo Que conecta mazmorras Pero no me hacía querer Pegarme un tiro Cada vez que entraba En una de esas Muy bien diseñadas mazmorras Eso pasaba Cada vez que me pegaba Como una de mi Y esta zona Con este caballero en concreto Las mazmorras de legado Aparte de estar llenas de enemigos También están muy bien diseñadas Utilizando la verticalidad Y obligándote a recorrerlas No solo de adelante Para atrás Sino de arriba Para abajo Siendo muy creativas A la hora de usar Sus escenarios Como por ejemplo En la capital Donde el cuerpo disecado De un dragón gigante Que otrora atacó la ciudad Ahora es la única manera De progresar O las raíces del árbol áureo Que además de ser decoración Son también El camino correcto Que debes recorrer Para llegar al final del nivel Cuando no es obvio Por qué ruta tienes que avanzar Cuando el recorrido Está lleno de sorpresas La exploración mola mucho más Todavía más Incluso Cuando no paras De desbloquear Atajos Que unen unas partes Del nivel con otras Y las putas piedras de farros Que todavía mejoran más Las pocas mazmorras En las que aparecen Estoy pensando principalmente En el castillo del velo tormentoso Otra cosa que se decía De estas mazmorras Y que básicamente Solo se cumple en el castillo Es la de que puedes entrar En ellas Más de una ruta Lo que sobre el papel Es absolutamente espectacular Y el castillo demuestra Que en la práctica Mola un huevo Pero sí que es una pena Que ni la mansión de la lava Ni la mansión caria Ni el castillo de morne Ni el castillo del sol Ni el árbol gerátrico Tiene ninguna entrada alternativa Que yo conozca El árbol geriátrico Podríamos decir Esto ya creo que se comentó En cierta entrevista Le metieron demasiado énfasis En el castillo velo tormentoso Ahí From Ahí Miyazaki Puso toda la carne En el asador Con esa zona Como para hacer La zona que más atrayese Al jugador Por eso es la primera Y a partir de ahí Se quedó un poco Todo más En segundo plano Y por eso el resto De mazmorras de legado No son tan guays En ese sentido De estructura Como puedes abordarlas Las opciones que te da Una pena Pero bueno Dentro de lo que cabe El resto de zonas También rayaron a buen nivel No me quejo de ellas Pero Castillo es demasiado bueno Con respecto al resto Lo que sí tienen Es muchísimos caminos Rincones Y secretos Por descubrir Lo que siempre es una delicia Al tener menos De estos niveles Se nota que se los han currado Muchísimo Y cada uno de ellos Es una maravilla digna De su propio DLC Que hasta ahora Han solido consistir En áreas algo más pequeñas Formadas por dos O tres niveles Interconectados Que son una maravilla De explorar Uno en concreto Que me ha recordado mucho La capital Ha sido la ciudad anillada No tengo más Que palabras de felicitación Para los diseñadores De niveles de From Especialmente porque Esto de Se han centrado En hacer muy bien Unas pocas áreas Solo es verdad Si lo matizas mucho Y si lo ves De una manera Muy, muy concreta En la que yo quiero Que lo veas Porque decir que Elden Ring es pequeño Que es calidad Por encima de cantidad Es una mentira Tan grande Que haría que la nariz De Pinotio se alargara Tanto que llegaría A confines tan lejanos De la galaxia Que haríamos contacto Con vida inteligente Y de aquí a un par de millelius Tendríamos albináuricos De estos colonizando la tierra Puedes completar el juego Ignorando el maravilloso Mundo abierto Y centrándote en rusear Las maravillosas Mazmorras de legado Pero ten en cuenta Que el juego No está balanceado Para esto Miyazaki espera Que antes de acceder Al castillo de Voletaria Dox Electric Bugaru Hayas explorado Gran parte del área inicial Y la península del llanto Que es un nombre De área espectacular Y fuente de memes Usados para burlarse De los llorones Como yo Que nos quejamos De la dificultad del juego Por suerte Esta dificultad No se resume en Enemigo verde Puedo pegarme con él O enemigo rojo Si me respira Acerca me mata Como en muchos otros Juegos de mundo abierto Bite y bite Se queja con razón De esto En su vídeo De juegos de mundo abierto Con estructura lineal Y zonas a las que No tienes que ir Filosofía que va Completamente en contra De la exploración libre Del mundo abierto Que mencioné hace un rato Los enemigos del Denry Tienen una fuerza Vida Nivel de agresión Y dificultad Muy concretas Que vuelve Muy difícil Que te los cargues A menos que tengas Un nivel de personaje Y de equipo Suficientemente alto Esto podría dar lugar Y de hecho Lo ha dado A un debate Sobre si esta filosofía De diseño Es la adecuada Para un mundo abierto Es decir Ponte que acabas de empezar Y quieres explorar Keylor Porque tampoco está tan lejos Bueno El juego te dice No Te jodes Ahora no toca Vete a otra parte A grindear Y esto es un poco frustrante Pues también atenta Contra la libertad Del mundo abierto Pues no puedes ir A donde quieras Mi papu Joseph Anderson Tiene una crítica Muy bestia Este juego Con la que no estoy De acuerdo Defendiendo que Si lo exploro todo Me vuelvo tan fuerte Que ningún enemigo Puede ni toserme Debería haber Un sistema de escalado De tal manera Que todos los enemigos Tengan un nivel Similar al tuyo Para poder No, 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 no Esto a mí no me gusta Lo siento, eh Sé que hay mucha gente Que sí que le encanta Le encanta Le encanta Le encanta Le encanta El hecho de que Los enemigos Se vayan ajustando A tu nivel Y así siempre Vas a tener un desafío Pero nunca va a haber un Hay un desbalanceo Bruto Brutísimo Yo prefiero que los enemigos Estén puestos por nivel Ya está Una zona con enemigos De nivel muy alto Por lo que me quejo De The Witcher Es porque lo hace Super artificial Por eso me quejo De The Witcher el típico ejemplo de que un puñetero aldeano, un aldeano sin armadura, con un palo porque te vas a una zona de más nivel ese aldeano te mata de un toque, eso no me gusta ahora, en esa zona de más nivel, pon gente o pon un un environment me sale una zona en la que realmente sea lógica con lo que te vas a encontrar ponme caballeros con unas espadas de la leche y entonces entenderé que ahí no tengo que ir todavía por eso en el Denry no pasa tanto como eso, es mucho más natural como he comentado, tú llegas a Faruna Azula a nivel 1 y te encuentras unas pedazos de bestias un dragón gigante y cosas así que te van a reventar de un toque, eso sí eso guay, eso mola y no estoy defendiendo el Denry no, no, no es ninguna maravilla, sino simplemente porque yo prefiero se llame el Denry no se llame como se quiera llamar, un juego en el que las secciones por nivel estén hechas en función de la naturalidad de los enemigos que te encuentres como digo, que no te encuentres un aldeano sin armadura, desnudo, que te mate un puñetazo no, no, sino simplemente en vez de un aldeano me pones un caballero o un dragón o un lo que quieras, pero que vaya algo más natural pegarse con ellos en igualdad de condiciones a priori esto puede parecer una buena alternativa, ya que soluciona el problema de vetarte áreas del juego a través de la dificultad de sus enemigos, pero a cambio destruye por completo el videojuego dejad que me explique ¿sabéis qué juegos de mundo abierto escalan su dificultad de modo que los enemigos siempre son igual o incluso más fuertes que tú? sí, los videojuegos de Bethesda Oblivion, Fallout 3, Skyrim Fallout 4 no, Fallout 4 lo hace bien y Fallout 76, mi viejo amigo videojuegos en los que si subes de nivel de manera subóptima porque pueda no apetecerte pasarte 10 niveles seguidos subiendo daño porque te hagan ilusión una serie de habilidades específicas o porque no tengas ni la más remota idea de lo mal que funciona el sistema de subir de niveles de Oblivion, puedes perfectamente hacer que comparado al resto de enemigos, tu personaje se haga cada vez más débil con cada subida de nivel, lo que no es solo inaceptable, es absurdo es para castigar al game designer que creó este sistema un año entero sin hacer videojuegos y te unido en twitter meses antes de subir este video sobre cómo y por qué subimos de nivel subimos de nivel porque eso conlleva una sensación de progreso, subimos de nivel para hacernos más fuertes si los enemigos se escalan con nosotros y en vez de hacernos más fuertes nos hacemos cada vez más débiles o nos mantenemos estables, entonces no tiene ningún sentido subir de nivel si el juego es una línea recta en la que los enemigos con los que nos vamos a pegar están balanceados para que mueran en dos tiros a la cabeza y van a morir de esos dos disparos independientemente de que seáis ambos nivel 500 o nivel 5 entonces no tiene ningún sentido subir de nivel en resumidas cuentas para que no lo liemos ni tú ni yo que pierde la gracia el juego y si tú subes de nivel y en vez de subirte la fuerza o la puntería o si llevas un arma a destreza subirte la destreza y te subes cocina básicamente pues qué es lo que pasa que vas a llegar a un sitio donde los enemigos sean igual de nivel que tú pero te van a reventar porque tú has tenido que subir los niveles en otro que no debería es que eso es lo que rompe rompe totalmente esa naturalidad por lo que al final esta mecánica de subir nivel y equilibrar a los enemigos a tu nivel no vale para nada a mí tampoco me gusta por muchísimas razones y esta es otra el único escenario en el que tiene sentido subir de nivel es en el que hay enemigos que en un principio son demasiado fuertes para nosotros y que tras subir de nivel podemos imponernos sobre ellos gracias a lo mucho que ha progresado nuestro personaje no puedo hacer suficiente énfasis en lo de personaje subir de nivel mejora a nuestro avatar no hace que esquivemos más golpes eso es ganar habilidad como jugador o familiarizarte con las mecánicas del combate Sekiro era un juego que tenía algo de progresión pero francamente no le hacía ninguna falta podrían haberle puesto menos vida y daño a los jefes finales quitarte las mejoras de vida y daño a ti y sería un juego idéntico quitando esto Sekiro es un juego puramente de habilidad por lo que lo único que tienes que hacer cuando te planta un jefe delante es aprender a derrotarlo hay gente que prefiere juegos puramente de habilidad es decir de acción mientras que otros prefieren la estrategia de subir a tu personaje de nivel pero ojo subirlo de nivel de una manera específica planeando una build con la que enfrentarte al juego si las subidas de nivel no tienen ninguna decisión y todos los jugadores suben de nivel de la misma manera JRPGs entonces no tiene ningún sentido subir de nivel a mí ya me conocéis me gustan los juegos de rol y me encanta planear las builds de hecho no ha sido hasta que he dado con la build correcta que he podido completar Elden Ring sin sudar lo más mínimo os pongo un ejemplo un ejemplo muy claro de subida de nivel absurda e inútil Final Fantasy XVI ¿de qué sirve subir de nivel? ganas un poquito más de vida ya está un poquito más de ataque ya está que absurdo para eso no me pongas subir de nivel ¿para qué? para dar la falsa sensación al jugador de que está aumentando sus estadísticas y wow estoy progresando en el juego me estoy mejorando me tira no vale para nada realmente para nada las cosas como son luego hablamos de la build correcta volviendo a la filosofía de escalar a todos los enemigos cargándote la progresión del mundo abierto o los niveles fijos de los monstruos quiero insistir en el otro extremo del juego de Bethesda que es la del Brujer 3 o el Assassin's Creed la del Game Master que no quiere que hagas algo con tanto ahínco que va a forzar las estadísticas de los enemigos para que te maten de una hostia aunque sean un puto jabalí aquí no hay progresión no hay hacerse más fuerte para derrotar a este enemigo que me da problemas hay el color de este enemigo es rojo por aquí no toca ¿veis? esto es a lo que yo me refiero y por eso he puesto The Witcher que es un auténtico juegazo que sí pero eso es a lo que me refiero que este estilo de subir niveles es un asco tío porque al final el juego te está obligando a que si por aquí este enemigo es rojo sea un pedazo de caballero dragón sea un gatito sea un jabalí sea un perrete o sea un aldeano no vas a poder pasar porque te van a matar de un toque porque el juego así lo quiere básicamente totalmente antinatural yo detesto eso lo detesto lo detesto la verdad ya lo he dicho antes pero lo repito esto también se carga el sistema de progresión porque no te haces más fuerte para superar un desafío simplemente vas por donde el juego dice en un entorno que te grita la libertad que tienes para hacer lo que quieras pero que en realidad no es más que un pasillo glorificado el mundo abierto no tiene absolutamente ningún sentido en juegos que tienen tan claro por donde te quieren llevar en todo momento por lo que estos deberían desechar su mundo abierto desechar su sistema de niveles y experiencia y en su lugar ser aventuras narrativas como uncharted si vas a hacer una cosa hazla bien o ni te molestes y mejoraría mucho no se diferencia muchísimo de esta escuela de juegos ya que tiene enemigos que claramente tienen un nivel adecuado al que enfrentarse a ellos pero el juego no te fuerza a perder no manipula las estadísticas de los bichos para sugestionarte y convencerte de que te pires a otra parte en su lugar deja que hagas lo que te da la gana sabiendo que si quieres superar sus desafíos tendrás que hacer lo que al propio juego le da la gana o ser el putísimo amo un ejemplo similar es Fallout New Vegas con sus famosas rutas hacia la stream llenas de enemigos que te destrozan si intentas pasar al principio del juego para atajar esto te da razones de sobra para hacerte más fuerte y volver luego a meterles el aguijón por el culo a los cazadores y la garra a los deathclaws o no porque hay putos chads como yo por ejemplo que nos escondemos como unos campeones y conseguimos atajar saltarnos medio juego y salirnos con la nuestra cosa que el juego te permite hacer y que sienta de lujo esta era la única manera de hacer mundos abiertos hasta que llegó Breath of the Wild con su revolucionaria receta de progresión enemigos con diferentes variantes cada vez más complicadas que van poblando el mundo conforme más avanzas el juego escala contigo pero lo hace con claras castas de colores para cada enemigo y lo más importante siguen apareciendo los enemigos básicos en el juego permitiéndote imponerte ante los bichos que tanto por culo te daban y ahora les toca ponerse a cuatro patas a ellos puedes sentir la progresión siempre y cuando haya un punto de referencia un enemigo que se mantenga estático anclado si todos los enemigos suben contigo no estás progresando tu sistema de niveles no tendrá progresión y por tanto razón para existir y por eso Elden Ring lo hace muy bien y por eso Elden Ring lo hace muy muy mal llevándote de la manita al castillo de la polla que te vas a comer como te enfrentes a Margit nada más empezar el juego ¿os acordáis de la de pasarse en Elden Ring ruseando las mazmorras de legado como si este fuera un Souls tradicional? bueno Margit el augurio que ha ido está aquí para enseñarte cómo de mala idea es eso empiezas el juego tienes al centinela agreste para darte una soberana paliza y enseñarte entre muchísimas comillas a pirarte y volver cuando seas más fuerte ¿vale? una pena de este enemigo es que si vuelves a un nivel adecuado el número de almas que te va a soltar será una puta broma pero como dije antes esto pasa en todo el juego si sigues la obvia línea recta con la que el juego te lleva de la manita a tu siguiente objetivo te viene la waifu y te dice que vayas al castillo sin advertirte de lo jodidísimo que será y lo poco preparado que estás te metes en el castillo y conoces a Margit que después de flexear el buen voice acting que tienen él y la mayoría de jefes del juego te mete su palo por el culo y te lo saca por la boca total dadme un rato y hablamos de por qué a nivel base es prácticamente imposible que te pases a Margit una vez más no es imposible especialmente si usas las herramientas que el juego te da invocar NPCs PCs y Pokémons yo mismo insistí en mis dos partidas y me di cabezazos contra Margit sin usar ninguna de estas herramientas y a nivel de salida porque al parecer tengo algo que demostrarle a alguien y no soy un gamer de verdad si no lo hago importante también aquí un pequeño matiz y es que hoy en día ya hoy con los años que han pasado seguramente tú y tus amigos os hagáis a Margit a nivel 1 desnudo y a puño claro hoy pero hay que contar toda la experiencia desde los ojos de alguien que comienza el Den Ring por primera vez llega a primera por primera vez la primera experiencia que tiene es aquí llega Margit y lo que es normal es que lo reviente y lo reviente y lo reviente esto es una forma de decirte el juego te dice explora todavía no es aquí donde tienes que ir sí pero tienes un mundo abierto y detrás que te acabas de dejar que puedes perderte y ver lo que puedes hacer para explorar y subir de nivel equiparte mejor y volver de nuevo es importante algo que demostrarle a alguien y no soy un gamer de verdad si no lo hago pero bueno lo positivo de esto es que demostró que Margit puede caer aunque estés underleveled claro pero esto no es lo normal lo normal es que este jefe te suelte tan somantapalos que se te quiten las ganas de buscar el círculo de Elden he oído youtubers diciendo que Margit es un maravilloso profesor que está ahí para enseñarte que tienes que explorar el mundo y hacerte más fuerte cuando es un enemigo es demasiado difícil que si exploras puedes subir de nivel conseguir pokémons que invocar y toparte con la aparición estelar de Paches la llena que te vende un objeto que ata a Margit al suelo mi pregunta para esta gente es la siguiente ¿cómo te enseña Margit esto? ¿siendo difícil? de verdad ahora en la saga cuyo marketing se centra lo difícil que es ¿un enemigo difícil significa vete? Margit no solo no te enseña una puta mierda sino que el juego te tiende la trampita y te lleva a sabiendas a un sitio que está muy por encima de tu nivel sin avisarte de nada para joderte ¿sabes por qué si te enseña? por una cosa muy sutil que dijeron en su día los creadores del juego hemos hecho a Margit para que toda la nueva gente que entre a jugar Elden Ring también se comentó mucho Elden Ring es un juego que va a caer muy bien tanto a veteranos como a nuevos jugadores vamos a hacerlo para que a los nuevos jugadores les llegue cierto mensaje entonces para los veteranos está ahí Margit ¿es un jefe difícil? sí ¿te vas a encabezonar y lo vas a matar porque tú ya vienes de otros Souls? también ahora si tú eres un jugador nuevo vas a decir joder que difícil pero me he dejado detrás un montón de cosas por explorar bueno ya que no puedo pasar de aquí voy a explorarlo de atrás y empiezas a subir de nivel ahí está la casa ahí está la gracia los niveles de los enemigos están diseñados para que explores la zona inicial y la península del llanto y si confías en Miyazaki le haces caso al juego y vas al puto castillo de los cojones te has en palabras de Joseph Anderson jodido el juego esas zonas iniciales en concreto todos los enemigos que allí te encuentres te los vas a comer con patatas para desayunar mientras que el castillo de los cojones va a ser una pesadilla podrías tener la experiencia de que todo esté en ese punto de desafío perfecto que ni frustra ni aburre el flow que se describe en el aclamado libro de autoayuda de Mihaly Chiksen Mihaly que todo fluya o puede el juego tenderte una puta trampa y joderte que de verdad no entiendo por qué un juego de exploración de mundo abierto te dice a la cara que no explores que sigas una puta línea recta en las gracias tras la que espera una somanta de hostias es que no lo entiendo entiendo que el den ring quiera dejarte claro por dónde es para que el jugador que quiera avanzar tenga el control y pueda elegir avanzar en lugar de perderse por el mundo abierto en contra de su voluntad pero es que esto tenía soluciones muy sencillas para empezar te lo podría decir el propio Margit con ese voice actor tan bueno que tiene que te dice lo de tarnished como escupiéndotelo porque para él es un insulto Margit actualmente te dice ponle fin a estas necias ambiciones cuando podría perfectamente decirte cocky art thou not coming here unprepared que prepotencia venir aquí en este estado o decirte thou art weak tarnished goes away eres débil sin luz márchate y te queda clarísimo porque el jefe te está diciendo a la cara que no estás preparado y que te vayas y estaría bien no digo que estaría mal estaría muy bien pero no sería demasiado obvio que te dijese eso no te estaría mandando para atrás muy obviamente demasiado obviamente demasiado escupido a la cara si esto no os gusta no os preocupéis tengo más ideas tu waifu habla ¿no? podría decirte que te sugiere ir al castillo pero que es un lugar peligrosísimo y que te recomienda explorar e ir bien preparado podría aparecer después del quinto intento fallido contra Margit y decirte que es un enemigo poderosísimo quizás incluso enriquecerte el lore del personaje y darte una pista directa sobre el objeto que lo ata al suelo y donde encontrarlo aunque sea decirte que hay enemigos más débiles que Margit contra los que te puedes pegar que esto seguramente no lo sepas que no hace falta que te pegues con el subnormal del árbol en la cara comunicarte que por el amor de dios estás under level no toca que te pegues con este bicho todavía es que el juego sabe que no toca a Margit y te anima a que te pegues con él y está genial que el jugador pueda hacer lo que le salga de la polla y derrotar a Margit cuando no toca pero es que parte de hacer lo que te salga de la polla implica tener suficiente información para hacer lo que te salga de la polla pero este es el problema con la información cuando quieres transmitírsela a otra persona necesitas comunicársela y la filosofía de Miyazaki sobre la comunicación es la de Homer Simpson y el problema es la comunicación demasiada demasiada comunicación es por esta razón que pienso una cosa muy concreta antes de que diga lo que piensa yo creo que yo creo que tiene razón en parte tiene razón sí que vendría muy bien eso de que Margit te soltase una frasecita en plan todavía no estás preparado pero claro en cuanto a Lore no tendría sentido que te dijese eso porque Margit lo que quieres es que te pires o sea matarte o que te largues entonces no te puedes decir todavía no estás preparado para vencerme no tendría sentido pero por otro lado sí que la propia Melina podría soltarte alguna frase de oye si todavía no puedes contra él después de 5 o 6 tries intenta fortalecerte sin luz que puedes hacerlo y ahí ya por lo menos tendríamos un terreno de tal pero también entiendo que Frohn aquí está entre dos tierras por un lado no puede descontentar a los veteranos pero por otro lado tampoco puede dejar atrás a los nuevos joder que hacer que hacer que hacer al final que esta es la filosofía Miyazaki de te voy a enseñar a palos por no decir otra palabra bueno yo creo al final como resumen de todo esto que no prestamos tanta atención a esto que al final todo el mundo entiende que cuando Margit se pone tonto hay que hacer otra cosa que no sea mantenerse ahí y de ahí es donde interviene el bueno que opciones me quedan explorar y ya está no hay que darle más vueltas creo yo estoy a punto de decir una frase que os va a cambiar la puta vida una frase que no solo es que no os la esperéis sino que os va a sonar tan alienígena como la vida extraterrestre a la que llegó la nariz de Pinocho en la metáfora anterior una frase que os va a pillar tan desprevenidos y desprevenidas que hubierais preferido que cortara esta interminable introducción con un chascarrillo de dale a la campana pero no voy a hacerlo en su lugar voy a pronunciar la susodicha frase estáis preparados y preparadas no me tengo allá va los juegos de Hidetaka Miyazaki me recuerdan a la música de Johan Sebastian Bach ¿en serio? suscríbete crack si coges una partitura de piano de los últimos 250 años lo más normal es que aparte de las notas en los pentagramas si esto va en serio que crees que era una puta broma te hacía gracia lo del menial tozano ¿eh? no remifasol encuentras indicaciones sobre cómo debe interpretarse la obra en cuestión por poner un ejemplo Claudio Debussy de Visi para los amigos dejó abundantes anotaciones en sus partituras indicando el tempo la intensidad tanto emocional como de volumen de que si lo quiere fuerte o piano cuánto de flexible o firme quiere que seas con el ritmo cuánto de suave dulce heroico emotivo quiere un fragmento en particular por supuesto que hay espacio a interpretación y se podría discutir si la visión del intérprete tiene derecho a primar sobre la del autor que de hecho había escrito un párrafo aquí sobre interpretación e intención del autor en música clásica pero tiene tan poco que ver con Eden Ring que lo he quitado lo importante es que aun habiendo espacio a interpretación algunos autores son muy claros con lo que quieren y te lo comunican con palabras en su obra mientras que el puto Juan Sebastián Arroyos Johann Sebastian Bach para los amigos no te comunica una puta mierda y tienes que hacer puta arqueología estudiando las tradiciones de la música barroca de la Alemania del siglo XVIII para que luego venga otro intérprete a decirte que no tienes ni idea que eso era en la segunda mitad del siglo no en la primera ¿cómo se hubiera solucionado esto? si Bach hubiera puesto alguna puta palabra en sus hojas se hubiera comunicado cuál era la manera correcta de tocar su música creo firmemente que hay una manera correcta de tocar Bach sea la que yo creo o no pero no estoy tan seguro de que Hidetaka Miyazaki tenga una manera correcta de jugar sus juegos cuando los diseñan aunque sí que creo tengo la teoría de que se diseñan teniendo en cuenta el single player que no invoca pero bueno por un lado el anterior juego de la compañía es Sekiro un título de acción con poquísimos recursos para facilitar los combates más allá de Get Good la manera en la que la dificultad de Elden Ring se parece más a la de Sekiro es decir la manera en la que la dificultad es más consistente entre los juegos de la compañía es jugar sin invocar y sin objetos más allá de arma y escudo pero por otro lado precisamente los Souls tienen un montón de objetos más allá del arma y el escudo un montón de mecánicas como el modo multijugador que están ahí por algo ¿no? sí un jugador menos habilidoso o que simplemente quiera involucrarse con las docenas de mecánicas que estos juegos ofrecen puede usarlas para como decía en uno de mis vídeos de Demon's Souls derrotar al boss antes de atravesar la puerta de niebla habiendo comprado el objeto para paralizar a Margit por ejemplo esto es de lo que más me gusta de los Souls usar todas las herramientas que el juego te da para solucionar sus problemas para más información vídeo de Demon's Souls con exploración picardía y el modo multijugador puedes facilitar bastante la experiencia de estos juegos y es la razón principal de que yo no abogue por el modo fácil en esta saga ya lo tiene se llama build de magia y también se llama invocar aliados hay un sector de la comunidad no obstante que defiende fervientemente que esa no es la manera correcta de jugar no eres un gamer de verdad devuélveme tu carnet ya está la cuestión es ¿y si no? ¿estás seguro de que no es esa la manera correcta de jugar la que buscaba Miyazaki? me podría responder uno de estos gamers de verdad que da igual lo que Miyazaki quiera la manera correcta sin invocar y sin objetos punto pero claro a esta misma persona le preguntas que opina del modo fácil y te dirá que como te atreves a escupir en la visión del autor de Hidetaka Miyazaki que derecho tienes tú a decirle a Velázquez como tiene que pintar sus cuadros le dices a Katsuhika Hokusai que la gran ola tiene demasiada agua no la visión de Miyazaki debe respetarse aquí está lo mismo que hemos empezado con lo mismo que hemos empezado el vídeo la gente y sus extremos el blanco puro y el negro más oscuro no hay término medio ¿veis lo que os digo? eso se trata quiero decir aquí la gente está aquellos que defienden el juego como ellos mismos lo ven y que aunque Miyazaki te haya colocado una invocación para que las utilicen no debes porque esa no es la forma y la gente que dice que no el juego tiene que tener el modo de dificultad y entra este tipo diciendo oye pero es que hay que respetar la visión del creador de Miyazaki respetas a Miyazaki cuando te dicen de modo fácil pero no lo respetas cuando alguien invoca con una mecánica que supuestamente Miyazaki ha puesto hablo de Miyazaki hablando de From ya sabéis entonces aquí ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? los extremos que siempre siempre son malos punto uno es tonto y otro también punto pelota se acabó me da igual lo que diga la gente modo fácil ni de coña es que no se puede me da igual es que invocar me da igual es que si no juegas como yo te digo me da igual tontos los dos por no decir otra palabra básicamente es eso el juego se juega como el creador ha querido en todos sus aspectos básicamente ni modo fácil ni que no invoques punto a no ser que yo quiera hacerme un desafío en un bloque y pasarme su visión por el culo como dices Miyazaki un festival masivo lleno de NPCs que quieren participar en la gran batalla contra Radan que me pegue yo solo contra él como llevo haciendo contra absolutamente todos los bosses de la saga por supuesto que sí honraré tu visión haciendo lo que me salga de los cojones ahí está a priori juzgando juzgando por el hecho de que los juegos de From tienen un componente online sin el cual no puedes descubrir las paredes y zonas ocultas los finales de las questlines de los NPCs y demás parecería que la visión de Miyazaki es usar estas putas mecánicas o que convierte a los gilipollas como yo que las usamos en personas que están haciendo su propio desafío autoimpuesto su propio nuzloque lo poco que he sacado de sus entrevistas parecería sugerir que el creador de la saga quiere que la gente pida y ofrezca ayuda mediante el modo cooperativo ojalá Miyazaki dejara todo esto más claro dentro de sus juegos como hacen títulos como Celeste que te dicen oye este es el juego que queríamos hacer sabemos que es muy difícil pero es porque queremos una sensación de superación muy grande siempre se pone a Celeste por otro lado también somos conscientes de que cada persona es un mundo y por eso te abrimos estas opciones por si las necesitas tenía aquí una línea sobre recomendar el juego con todas estas mecánicas que lo facilitan pero es que como discuto más adelante es verdad que facilitan tantísimo el juego que tu experiencia varía muchísimo y casi se convierte en otro juego distinto aunque tengo que admitir que he disfrutado un montón del crafteo pokémons y jugando con amigos y extraños en el modo cooperativo irónicamente he disfrutado bastante menos el juego cuando me he metido en el pvp y he invadido o recibido invasiones en resumen como yo siempre comento tu primera partida de Elden Ring o Dark Souls hazla en offline offline hazla offline punto punto y luego ya la segunda, tercera o cuarta mete a todo Cristo ahí y utiliza todo lo que puedas y más ya está ahora bien en Elden Ring si tú quieres invocar las cenizas de invocación las utilizas porque para eso están que no quieres no las utilices punto pelota ya está es así de fácil el tema pvp lo omito porque ni me interesa es una cosa que ya sabéis que no me gusta como va el tema y ya está ni problema pero por aparte de eso ya está simplemente es así si tú quieres lo utilizas si no no pero que la primera aventura siempre recomiendo encarecidamente que la hagas offline para tú estar enfrente del enemigo y no tener a un amigo ultra chetado que ya se lo conoce haciéndote todo el trabajo entonces tú te llevas una sensación como de que pues no para tanto y luego resulta que el que tienes enfrente es Maliketh por ejemplo el sistema online de Elden Ring es el más complejo y al mismo tiempo el que mejor funciona de la saga y esto lo dice alguien que ha interactuado poquísimo con el online de esta saga puedes dejar tu marca para invitar a otros jugadores a batirse en duelos contigo tanto en un sitio concreto como en las estatuillas de online de marica de los alrededores los encuentros de este estilo los duelos son los que más he disfrutado con mucha diferencia aunque parecería no ser el objetivo de Miyazaki que supuestamente ve el PVP como un generador de historias en una entrevista que vi en alguna parte pero que ahora no encuentro así que seamos algo escépticos con ello lo normal en los duelos más que recibir una historia es recibir un duelo honorable que me han resultado muy disfrutables pues he ganado la inmensa mayoría con mi build de locura que me gustaba mucho las únicas historias que he podido encontrar en estos duelos son la del gilipolles que me hizo prácticamente one shot con un anclamitas yo le saludaba y la de la pareja de novios que me invocaron para hacerme un 2 contra 1 lo que aún así gane esto pasó más de una vez y más de dos y más de tres y la conclusión de estas dos historias es que la puta comunidad de este juego da asco por supuesto no puedes juzgar a tantísimos millones de personas por lo que hagan un par de gilipollas pero cuando hablemos de las putas invasiones me vais a dar la razón en anteriores juegos de la saga tenías dos estados cerrado a invasiones y cooperaciones y abierto como tu madre lo normal era que abierto te brindase algún tipo de beneficio como más vida máxima en todos los souls menos el uno y no parecerás rec como añadido sin embargo consumían un objeto muy limitado piedras de ojos efímeros humanidades efigies o ascuas en Elden Ring todo esto funciona de manera muy diferente para invocar necesitas un objeto limitado pero crafteable y obtenible con tanta facilidad que acabarás el juego con decenas si no cientos a través de estos objetos puedes buscar duelos participar en una alegre cooperación o abrir tu mundo a invasiones y atraerlas a través de la lengua un objeto maravilloso que nadie en todas mis invasiones ha usado yo en cambio sí me hacía gracia recibir invasiones especialmente cuando iba fuerte y me aburría un poco de los enemigos básicos un encuentro con un jugador me daba una alegría siempre que no me guardearon claro lo normal no es que alguien use la lengua jaja lo normal es que un invasor se encuentre una pareja de novios o incluso un trío que liberales son estos marico le veo sentido a esta decisión un jugador que esté teniendo problemas con el juego lo último que quiere es que vengan a hundirle la vida claro pero que tiene sentido solo invadirlos si ellos invitan a un cooperador sin embargo esto significa que el invasor siempre estará en una desventaja de al menos dos o incluso tres contra uno lo que le anima a utilizar el escenario y los enemigos a su favor para reequilibrar la balanza por si esto fuera poco para echarsele la herida Elden Ring premia con un puto arco rúnico uno de los objetos más valiosos del juego que puede llegar a darte 40 niveles de golpe a un invasor que derrote a su anfitrión mientras que el resto de combates pvp terminan con el premio de mierda de estos de los que ya tienes cientos esto anima incluso más al invasor a utilizar todos los medios a su alcance para obtener la tan valiosa victoria generando encuentros más asquerosos y vergonzosos lo que es lo mismo premia el ser un guarro básicamente el jugar mal el jugar sin honor como se suele decir estas son las dos escuelas del pvp los hijos de puta que campean guarrean y se esconden tras enemigos para matarte usando cualquier medio a su alcance y ningún honor o los honorables radiadores que se baten en duelo Mateo Matosio se quejaba de esto segundo y decía que el pvp tenía que semejarse a lo primero pero a mi personalmente el sistema este de campear me da asco y es una pena que Elden Ring lo incentive no pero esto ya pasaba en Dark Souls 3 ya bueno me da igual no me gusta nada el resultado final el pvp en este juego da asco los invadidos te gankean entre 2 o 3 y los invasores son igual de hijos de puta francamente se merecen los unos a los otros yo me bajo de este tren las únicas historias yo me bajé hace mucho por eso porque al final pierdes más que ganas lo siento salvo para alguna persona que sea full pvp y que le guste mucho y explote esa mecánica y al final quieras que no disfrute muy bien pero para la gente así que tal yo es que no se lo recomiendo porque al final es que para algún duelo que tengas así medio guay tienes 30 o 40 de este estilo donde te van a meter 3 contra 1 y tú no vas a hacer absolutamente nada y le van a dar igual en fin aún recuerdo y no sé si vosotros habrá pasado en xbox cuando yo jugaba Dark Souls 2 que jugué un poquito y después de los torneos pvp en muchos de ellos incluso te enviaban mensajes aquellos que le habías ganado que te habían ganado cagándose en la madre que te parió literalmente tanto burlándose de ti si te habían ganado como diciéndote de todo menos guapo si tú le habías ganado era horroroso horroroso y yo dije mira paso paso de este estilo historias positivas que he tenido con invasiones son la de un jugador al que invadí mientras su amigo estaba afk supongo que en el baño e hizo el emote de tirarse al suelo a llorar en posición fetal y lo dejé en paz porque me dio pena pero más pena me da no haberlo grabado y la de un amigo con el que estaba jugando que creía que nos había invadido un NPC y se llevó una grata sorpresa historias negativas sin embargo tengo muchas la mayoría tan interesantes como jugador campeó durante varios minutos seguidos en una zona estratégica protegido por enemigos jugador me mató de dos piromancias mientras subí escaleras pero la historia más común del online de este juego es sin duda guau tu jugador va con katana mágica que original con la velorunar has pensado en protagonizar tu propio anime las putas katanas vienen con más de una variedad todas populares las tienes centradas en el sangrado las tienes mágicas que también tienes sangrado y tienes la katana con el que es literalmente el ataque más poderoso e injusto de toda la puta saga el 99% de la comunidad al menos a marzo de 2022 iba con una de estas combinaciones y la verdad es que es una maravilla tener el mismo combate una y otra vez gracias comunidad Elden Ring al menos he disfrutado mucho matando a la inmensa mayoría de los putos usuarios de katana mágica a los que me he enfrentado a que por eso odio tanto los ríos de sangre efectivamente mira que odio el puto Elden Ring pero casi odio más a la comunidad en concreto a los camperos y guarros del pvp pero sobre todo los que tienen un rincón especial en el infierno el subgrupo de la comunidad souls que más odio son los elitistas ya he mencionado esto anteriormente así que voy a ser breve la manera correcta de jugar a cualquier videojuego es pasártelo bien pero para estas personas eso no es suficiente tu valor como persona o mínimo como jugador depende de lo difícil que pongas tus videojuegos especialmente si se apellidan souls y se llaman dark yo he jugado mayormente sin invocar pero no tengo ningún interés en invalidar las experiencias de los demás me he petado a todos los bosses principales yo solo y para algunos opcionales se me olvidó que tenía que demostrarle algo a alguien y en su lugar me lo pasé bien con el amigo que mencioné antes de verdad que cosas tengo al ser un juego de mundo abierto con muchísimas posibilidades a tu alcance una batalla solo es todo lo difícil que tú quieras principalmente porque puedes largarte a grindear y volver con el triple de nivel y el triple de novios sin embargo teniendo en cuenta la dificultad de los últimos bosses para los que no puedes grindear que se quiero tener una dificultad similar a la que obtienes no invocando en este juego mi propio criterio que la mayoría de jugadores que se consideran fans han jugado de la misma manera que yo y que creo que el juego se diseñó originalmente pensado en esta experiencia voy a hablar de la dificultad del juego ignorando que existen todas estas mecánicas al igual que ignoro a todos los capoyos elitistas que me ponen tonterías en los comentarios de este vídeo os voy a dar una pista chicos ¿sabéis cuál es la manera correcta de jugar el Den Ring? ¿os lo digo? esto es un secreto pero no se lo digáis a nadie es un secreto entre nos ¿vale? no se lo digáis a nadie que esa gente elitista como se entere malo porque van a jugar así mira tú por ejemplo cuando juegas el Den Ring y llegas a Margit por ejemplo ¿vale? mátatelo si quieres si te apetece te lo matas tú solo tú contra él punto ya está llegarás más adelante avanzarás y llegarás hasta Godric y está Nefeli Nefeli Lux si quieres invocarla ¿quieres invocarla? invócala y mata a Godric con Nefeli por ejemplo ¿vale? y vas a continuar avanzando lo que sea llegarás a Raya Lucaria ¿no? y matas a este lobo de Radagon en ese momento antes de matar al lobo de Radagon curiosamente un colega tuyo se ha conectado y dice ¿eh? estoy con el Den Ring tú también si quieres que te invoque venga te invoco pongo la marca ¿dónde estás? el lobo de Radagon venga el lobo de Radagon pum pones su marca y lo invocas y te echas unas risas reventando al lobo de Radagon llegas a a nuestra queridísima tú vas a continuar obviamente por Raya Lucaria Renala perfecto Renala ya sabéis cómo es el jefe tal pero tu amigo sigue estando ahí dice te ayudo contra Renala también venga pum y lo invocas contra Renala en ese momento tú llegas matas a Renala te metes en Cali por lo que sea llegas hasta nuestro queridísimo Radan pero en Radan tu colega ha dicho mira que tengo cosas que hacer que me tengo que ir lo siento muy bien buena tarde me he echado una risa tal y cual perfecto te lo has pasado muy bien llega Radan y tú dices pues mira me lo voy a pasar yo solo y ya está porque me apetece pasármelo solo y te lo pasas tú solo dices no sé como me gusta mucho el tema de de Alexander me cae muy bien voy a invocar en la arena de Radan solamente Alexander ¿por qué? porque me apetece porque me cae bien y quiero verlo ahí el resto de NPCs para que me ayude no me apetece lo mismo si acaso invoco a Blade mejor no voy a invocar a Alexander y lo invocas y matas a Radan y ya está así de fácil ¿vale? con esto que quiero decir con todo esto este es el ejemplo que yo te podría decir para que tú lo hagas en tu día a día después de pasarte el Dendrin y lo disfrutes ¿qué quiero decir? que todas esas mecánicas que te he dicho están implementadas en el juego a que no son de ningún trainer ni de ningún chat engine nada de eso están metidos en el juego es todo legal 100% desarrollo de videojuego cerrado perfecto así que tú lo haces como quieres ¿por qué lo haces así? porque es como más te divierte por cómo te va viniendo se ha conectado un amigo que te lo vas a pasar bien con él lo invocas se va tu amigo a hacer cosas tú te quedas solo pues oye voy a invocar o mejor no me apetece pasarme lo solo a ver qué tal y te lo pasas solo es decir te lo pasas como te venga en gana no como te diga otra persona hoy es que contra Radan has invocado ¿por qué invocas? eso es de no te da exactamente igual bofetón en la boca que te lo ha dicho y sigues ¿vale? lo mismo pasa con eso Margie ¿te lo has pasado tú solo? enhorabuena perfecto pero si te apetece invocar a otro amigo porque de repente ha venido y quiere que lo invoques lo invocas y te lo pasas ay pero es que no te está pasando un jefe invocando a un amigo te lo pasas porque te lo estás pasando guay con él y te pasa una tarde buena punto y pelota quien venga es el litista que viene a decirte bofetón en la boca y sigues para adelante y como si no existiese así de fácil así es como te tienes que pasar todos los Souls como te venga en gana como más te divierta punto utilizando las herramientas que te da el juego si las quieres utilizar las utilizas y si no no las utilizas pero ahí están punto el combate en los Souls es más sencillo de lo que estos elitistas quieran admitir si es un enemigo básico mantén el escudo arriba y si te ves confiado hazle parry si es un jefe tira el escudo a la basura que no te va a servir de nada crack armadura ligera y a rodar de esta manera con los jefes tienes este ritmo esta dinámica de pego yo pegas tú pego yo pegas tú muchos fans defienden que los Souls son juegos difíciles pero justos en parte precisamente por esto Elden Ring no obstante decidió que si sería la misma filosofía no te podría matar o jugador veterano de los Souls al que debemos plantearle un reto dificilísimo así que en lugar de golpearte una vez los jefes de Elden Ring y los enemigos genéricos también te golpean de media 5 veces a veces 3 a veces 10 lo de antes era justo pero lo de ahora también yo sin duda no lo creo algo que tampoco creo es una cosa que he oído y me parece un poco una burrada que es la de Elden Ring es el juego más fácil y accesible de la saga Souls ideal para principiantes lo de accesible lo entiendo y comparto ya que este juego te da más herramientas que nunca para lidiar con sus problemas pero lo de fácil e ideal para principiantes es cuanto menos una frase con muchísimos matices si no has jugado a los anteriores Souls creo francamente que no vas a poder completar el juego sin un amigo o amiga super pro que te haga todo el carro y vamos si ya hablamos de hacértelo sin pokémons no invocar es que ni te molestes comparemos un par de bosses de los primeros Souls y Elden Ring hagamos las comparaciones más justas posibles este es el Vanguardias el primer jefe del primer juego de la saga Demon Souls Vanguardias pega como un camión y si tienes la mala suerte de que te pille con un escudo en alto te hará one shot pero lejos de eso no diría yo que es un jefe para nada imposible Vanguard es un jefe tan tranquilo de hecho que creo que podrías pasártelo sin volteretas solo moviéndote ligeramente para evitar sus ataques la única forma de que te mate es debido a lo pequeña que es la arena lo limitadísimos que son tus objetos curativos que te puedes curar de un golpe como máximo que la cámara se puede volver loca y no dejarte ver o porque salten escombros que te nublen la vista sin estos factores es que el jefe diseñado para matarte para específicamente matarte y mandarte al nexo sería incapaz de hacerlo es decir mírale si no ves venir sus ataques es porque estás ciego porque hasta con 13 y medio de hipermetropía distingues claramente que está a punto de mandarte a cuenca de una hostia una hostia como mucho dos no 30 mil vayamos al encargado de matarte en el de Enric su post tutorial la mierda injertada esta te destroza fácilmente sí a ver qué pasa a ver qué comenta ahora es que no puedo ni analizarlo no sé cuántos combos diferentes tiene y para la mayoría me gusta contar el número de golpes porque no sé cuándo acaba uno y empieza el siguiente pega mucho este jefe no crees mi ya está aquí he visto gente pasárselo en el tutorial pero solo peña que le guarreaba a distancia con un arco y es la fórmula guapísima que tienes que hacértelo haciendo cosplay de Benichiro Asina en My Raedfellas buena no buenísima suerte haciéndote a este bicho al principio del juego sin estus especialmente porque se puede buguear y decir que te ha matado cuando no te ha matado y se acaba el combate ahí esto creo que no lo tengo grabado para nuestra siguiente comparación voy a cambiar vale primer jefe el jefe tutorial por así decirlo obviamente es que en Elden Ring está hecho para que te mate más fácilmente pero es un jefe tutorial es decir para una persona que empieza de cero le da igual porque al fin y al cabo es un jefe que te tiene que matar sí o sí y es que si no te matas tú luego o sea está hecho para que ese jefe te mate da igual que sea más difícil o más fácil que tenga más combos o menos en ese jefe es lo de menos vale pero vamos a ver ahora porque si no lo hiciera compararía a Margit con la falange un bicho que no me ha matado jamás en ninguna de mis playthroughs y que al igual que Margit tiene un objeto con el que le puedes exploitear y hacer la batalla más fácil pasa que a la falange directamente la matas en dos segundos si le tira bombas de fuego no vamos a ser más generosos y a coger Dark Souls 1 para la siguiente comparación aunque podríamos perfectamente coger Dark Souls 2 y comparar a Margit con el gigante este que no tiene ni media hostia y se arranca a él su propio brazo para ahorrarte la molestia de pegarle irónicamente el gigante de fuego está inspirado en esto mismo la siguiente comparación será la de los primeros jefes de historia de tanto Elden Ring con Margit como Dark Souls 1 con el demonio de Tauro ambos jefes contra los que el jugador se pega tras haber jugado un poco y haberse familiarizado con los controles que ya debería saber lo que están haciendo vamos pero prontito siendo el primer jefe de verdad quitando el del tutorial tanto Tauro como Margit tienen un exploit que el jugador puede abusar para facilitar la pelea y no estoy hablando de que Tauro se pueda caer por el barranco despeñándose y terminando el combate ahí lo que también vuelve el encuentro más fácil ya que Margit no es subnormal y no va a caerse nunca Tauro tiene una serie de golpes singulares que pueden lanzarte y que se esquivan con relativa facilidad aunque hacen algo de daño residual a pesar de que los falle puedes disponer de hasta 10 estus para compensar tus errores aunque es razonable que pierdas alguno durante tu largo camino desde la hoguera su arena es más estrecha pero eso es solo si decides pegarte con él ahí empapilado o espabilada o a poco que los ballesteros de atrás te metan un quickscope o dos o tres o cuatro ya no pedazo de hijos de pu... verás que puedes subir por unas escaleras y o bien ganar el combate directamente cayéndole a Tauro del cielo una y otra vez sin que él haga nada o bien pegarte con Tauro en una arena mucho más generosa lo más importante son los patrones de movimiento del bicho voy a dejaros unos segundos de pelea para que veáis el nivel de dificultad del combate y me decís si tan difícil era este juego pero esto sabes por qué es lo mismo que hemos comentado antes porque esta era la primera experiencia Souls y no la quisieron hacer tan mala para Elden Ring ya quisieron meter un intermedio entre jugadores casuals y jugadores veteranos no podían hacer otro demonio Tauro porque sería un cachondeo ya padre o sea al final no tendría ningún tipo de sentido cuando más Elden Ring le habla por sí solo está hecho para aparte de no poder caerse y tener un truco para debilitarle pero que no se puede spamear hasta matarlo sin que se pueda defender como Tauro mete unas hostias como panes similares a las del demonio el problema de Margit es que creo que no tiene un solo ataque que sea precisamente eso un solo ataque todas las opciones ofensivas de Margit que yo he visto son combos de al menos dos golpes Margit tiene dos fases y en la segunda se puede liar con combos de cinco golpes sin ningún problema siendo la broma de todo esto que los puede cancelar o sea más que cancelar es que termina un combo de por ejemplo cuatro golpes mete un par más con la daga porque no le apetece descansar y que tú le pegues y empieza otro combo de cinco tras lo que si has esquivado los once seguidos y todavía te queda estamina y estás cerca de él puedes pegarle una vez dos si llevas almas muy rápidas y te quieres arriesgar a que te quite más de la mitad de la vida de una hostia cuidado con que ese más de la mitad no sea casi toda la vida porque si te descuidas mientras te curas te lanzará dos dagas que no solo pueden interrumpirte la cura sino matarte fácilmente si te quedaba poquita todo esto suponiendo que no vayas dedicado todas tus subidas de nivel a vida al principio del juego que es lo que tendrías que estar haciendo como te dije en mi vídeo de Demon's Souls el problema que tiene esto que he mencionado de cancelar sus periodos de descanso y enlazar dos combos seguidos es que a partir de ahora ya no puedes estar seguro no puedes castigar un ataque que a lo mejor enlaza con otro combo si quieres asegurar tienes que castigar solo aquellos golpes que jamás enlacen con más lo que en caso de jefes como Malenia resulta en combates larguísimos en los que esperas durante un rato muy largo a que al jefe le dé la gana dejarte atacar una vez esto de a veces no me da la gana que sea tu turno aunque me hace gracia cuando lo hace Sansundertale me parece muy injusto porque tú no tienes el lujo de cambiar de opinión y decir que no le toca al jefe pegar lo más parecido que tienes a esto son las roturas de guardia de los jefes que funcionan como en Sekiro como mencionamos antes en el que si le metes muchos ataques pesados seguidos a un jefe y a este le da la gana porque hay veces que se buguean y no se le rompe la postura le estirarás al suelo y podrás meterles un golpe crítico esto ya lo he mencionado pero no he mencionado ni cómo consigues estas roturas de postura ni el estilo de juego que esto incentiva y esas son precisamente las partes más interesantes y divertidas del combate de Elden Ring a la hora de romper la postura a un jefe tienes cuatro opciones y media vamos a hablar antes de lo que es Margit comparado con el demonio Tauro el problema de esto y yo es que muchas veces cuando comento esto me dicen ya está Acre defendiendo a Elden Ring sobre todo no 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 yo me baso en lo que comentan los desarrolladores del juego y aquí es verdad que ellos dijeron a ver a Margit lo hemos hecho con la intención de que todo aquel veterano que llegue al juego ya va a estar acostumbrado sabe lo que se espera de un jefe primario por así decirlo del inicio del juego y lo que queremos hacer es que se encuentre con algo totalmente diferente algo nuevo que le recuerde a la saga Souls pero que tenga suficientes elementos como para decir ostras que no estoy preparado para eso de ahí la cantidad de golpes que tiene Margit de ahí los cancel que tiene de ahí sobre todo los delays los delays de te voy a atacar pum que antes no estaban o si estaban eran mínimos entonces todo esto al final volvemos a lo mismo y es que lo que comentaron los desarrolladores es que estamos en una balanza intentando meter a toda la gente nueva que ha venido que haya explotado la comunidad Souls ha vuelto gigante queremos meter en esta balanza tanto a Casuals o gente que empieza de cero como a los veteranos y tenemos que contentar a todos es que eso es dificilísimo por ende Margit nunca podría ser igual que el demonio Tauro no podría imposible porque al final tienes que meter en esa balanza o en ese jefe los dos conceptos al Casual decirle tranquilo farmea masada atrás y sigue subiendo de nivel y tal y al veterano decirle que esto no es como Dark Souls que aquí vas a encontrar también desafíos para seguir atrapándolo tienes que contentar a la gente que te ha dado todo por así decirlo los que vienen del principio como a la gente nueva que tienes que seducir es muy complicado hacer eso en un juego entonces se entiende que Margit sea como es y no se pueda parecer ni a Falange por dios ni al demonio Tauro ni nada ni al último gigante no puede parecerse parries contraataques golpes pesados cargados ataques en salto pesados y la versión de los chats ataques en salto duales con ultra espadones de Berserk que son el true meta del juego y lo descubrí tardísimo por desgracia luego hablamos de ellos es increíble respecto al parry From Software lo ha destruido por favor hacedlo por mí ni os planteéis lanzar un solo parry a nada que no sea un hechizo en Elden Ring vais a perder la estamina y a llevaros el golpe en el que eres Dark Souls tenías una ventana muy generosa para realizar el parry tanto que podías confiar en que te saldría es decir el enemigo lanzaba su ataque y había varios frames durante los que si le dabas al botón de parry tu personaje deflectaba el ataque con su escudo en Elden Ring además de haber ataques a los que no se les puede hacer parry todos los ataques que si tienen parry requieren de una precisión de aproximadamente un puto frame por lo que la mayoría de veces los fallarás y te comerás una polla los fans más aférrimos de Miyazaki me dirán que esta es la versión del parry ideal pero eso implica decir que su dios sobre la tierra se equivocó en todos y cada uno de los souls porque anda que no ha sido fácil meter los puñeteros parry en esos juegos especialmente en Bloodborne Miyazaki y el equipo se ha cargado los parry porque me imagino que los verían como una opción demasiado consistente y fuerte para despachar a los enemigos a pesar de que los jefes ya lidian con eso requiriendo dos o más parry para que se les rompa la guardia el problema de que hayan jodido los parry por estar demasiado fuertes es que han añadido una serie de opciones que están igual de fuertes que los parry solo que requieren mucha menos habilidad y que por lo tanto están más rotas la primera de ellas y más obvia es el contraataque del escudo si tú defiendes es decir si resulta que tu dedo estaba sobre el botón de defensa cuando recibes un ataque bloquearás ese ataque llevándote mucho menos daño o ninguno y si te queda esta mina puedes darle al botón de ataque pesado para lanzar un golpe devastador que devorará la postura del enemigo como un niño con un bocadillo de nutella al salir del colegio con cuatro o cinco de estos golpes puedes derribar a la mayoría de bosses especialmente si te pones el anillo que refuerza estos contraataques y el problema de ellos es que no requieren ningún tipo de habilidad o riesgo para ejecutarlos le das al R2 hasta ganar sin ningún tipo de timing me alegro que ahora los escudos especialmente los grandes como estilo de juego sean más viables que nunca ostras un reto a solo contraataques no sería reto 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 creo que podría ser bastante viable pero estaría interesante hacérselo solo contraataques solo matar a todo con solamente contraataques estaría curioso pero es que los parrys desempeñaban esa función y eran más divertidos de ejecutar es que tampoco hacía falta elegir entre uno y otro especialmente porque los contraataques van mejor con los escudos más gordos que no tienen parry por defecto la siguiente nueva habilidad para reducir la postura de los enemigos es la carga del ataque pesado esto yo ya estaba en Dark Souls 3 pero no estoy seguro de si hacía más daño ni si hacía tambalearse a los jefes antes aquí en el deatric me ha quedado clarísimo que si consigues cargarle estos ataques a los jefes entre sus combos les tiras al suelo antes de que digan piedra de ojos efímeros estos ataques cargados molan mucho porque al contrario que los contraataques estos primeros requieren de más habilidad de la que pueda parecer es decir tienes que apurar mucho entre los combos de tu enemigo para encajarle un golpe pesado y te arriesgas a no llegar y no solo no pegarle al jefe sino a llevarte tú la hostia me recuerda al ultra espadón de Monster Hunter que requiere que realmente te conozcas al dedillo las ventanas entre ataques para poder meter algún golpe lo que incentiva tanto en el juego de Capcom como en el de From que te aprendas los sets de movimientos del jefe a la perfección si esta idea no te mola no te preocupes que Elden Ring te tiene cubierto te presento el ataque con salto el salto del Sekiro no solo sirve para plata formear y para que te sientas menos atado al suelo sino que tiene una utilidad muy muy bestia en combate tanto es así que si vas con un arma pesada no debes ni tocar el botón de golpe ligero que era lo que teníais que hacer en anteriores títulos el Arwam Spam que le llevaba a la comunidad spamear el R1 lo que tienes que hacer con armas pesadas como ya he mencionado es ir a por la postura y para eso los ataques en salto vienen fenomenal porque bajan casi tanta postura como los cargados pero no requieren de tanto compromiso mientras que los ataques cargados querían que te casases y firmaras la hipoteca de una casa donando un par de riñones como a bala al banco los ataques en salto no quieren ni que les llames a la mañana siguiente puedes desplazarte mientras atacas lo que te puede salvar de más de un apuro especialmente porque puedes ocasionalmente esquivar ataques que fueran a ras de suelo o que estuvieran por arriba y tú estás como agachado en ese momento tengo que dárselo a Elden Ring la mayoría de veces las hitboxes son pristinas muy rara vez te va a dar un ataque que no conecta con el modelo de tu personaje centinela abreste y eso merece reconocimiento las hitboxes pristinas junto a este estilo alternativo de combate de ir a romper la postura con ataques cargados y en salto me parecen un tan buen añadido al combate souls que ya no puedo ni imaginarme la fórmula sin ellos yo abuso también de ellos efectivamente soy muy abusador del ataque en salto y ataque fuerte sí 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 como que se queda coja una maravilla de sistema que ojalá hubiera estado acompañada de bosses menos hijos de puta pero que mola un montón precisamente con los hijos de puta que son tirarlos al suelo y hacerlos mierda mola que este estilo de juego es como en el Sekiro cuando el oponente tiene la vida a tope que si quieres ir a por su postura tienes que ser súper agresivo y no darle ningún respiro al jefe cuando le metes ataques pesados al enemigo tienes que seguir metiéndoselos en un intervalo muy corto de tiempo o la guardia del jefe se restablecerá y no se caerá al suelo lo que incentiva un estilo de combate súper agresivo e intenso de no parar de atacar todo el rato incluso cuando estás a un soplo de vida de morir y necesitas curarte pero es que continuar la agresión ahora que el boss está a punto de caer es lo que te interesa y ya te curarás mientras él se levante a mí me pasaba especialmente al final del juego que sentía que estaba en igualdad de condiciones que el jefe que podía tirarle al suelo perfectamente como se despistara mola un montón este estilo de juego alternativo al metódico de irle quitando vida al jefe poco a poco igual que molaba en Sekiro porque pone el control del combate y su ritmo en tus manos este ritmo frenético que elegí yo este festival de esquivas y ataques en salto puede llegar a ser tan disfrutable que insisto no me imagino este combate sin él yo también lo recomiendo total si no lo habéis probado todavía probadlo es muy muy satisfactorio de verdad eh fíjate que yo siempre voy con build de destreza espada corta espada larga poco más pero cuando probé a ir con doble espada larga soy hander para que me entendáis pegándole en ataque en salto reventa madre mía que delicia las espadas de Radam por ejemplo también son súper útiles te diviertes cosa mala de momento en el que saltas te recomiendo ataque pesado siempre solo se me ocurre una razón por la que elegir el ataque ligero tras levantar los pies del suelo y es que lleves dos armas pesadas una a cada mano dual wielding y quieras atacar con las dos para romper bastante postura y hacer el doble de daño gastando la misma estamina de verdad tuvo que venir la jefa más difícil que he jugado jamás en ningún videojuego a enseñármelo a enseñarme que con esa build lo mismo te pasas el juego pero a mí no me vas a ganar cámbiatela ahora hablamos de Malenia que se supone que estamos comparando a Margit con el demonio de Tal todavía pues no hubiera quedado claro que Margit es infinitamente más difícil las hostias que mete el augurio caído no son ni medio normales para el nivel con el que te pegas con él si has confiado en el juego y has venido a ti nada más a empezar y no has subido tu vida y el 90% de ellas están diseñadas para cazarte si le das a la voltereta por instinto en vez de porque te sepas de memoria cuánto tiempo tarda en lanzar cada ataque pero quizás lo peor que tiene no solo Margit sino todo el puto juego es que después de meterte la primera hostia si le has dado al botón de voltereta dos veces por pánico el juego te almacena esa segunda voltereta en un buffer y la ejecuta varios segundos después nada más levantarte llevándote directo a un ataque diseñado para cazar ese tipo de volteretas esto lo hace todos los souls no es solamente el den ring de hecho siempre me he quejado mucho de la memoria la memoria de movimientos eso te lo hace cualquier soul aun cuando tú no querías hacerla en un juego donde los bosses cazan este tipo de volteretas y te matan no puedes tener un input lag de tantos segundos es que es de ser cabrón que cuando estabas en dimos o souls hace 13 años ya sobraba pero es que aquí es de cárcel macho en fin la última comparación de Margit con Tauro que quiero hacer es la de que me parece muchísimo más divertido el den ring en general que ningún souls aunque en mi primera playthrough lo pasé fatal porque no me sabía el meta de los ataques con salto en cuanto lo averigüé y me adapté descubrí un combate que aunque me sigue frustrando porque yo tengo poquísima paciencia y tolerancia a la frustración me es infinitamente más divertido que el combate también frustrante y mucho más lento de los souls y bueno que conclusión que Tauro es más fácil que todos los bosses de los souls están muchísimo más tranquilos que en el den ring y para pruebas el infame dúo sacroderno y como Ornstein y Smoke no se convertían en peonfas que rebotaban por todo el mapa y te tiraban piromancias entiendo que la gente diga que el den ring es accesible porque tú también tienes muchas más herramientas que usar a tu favor que es verdad pero lo que viene siendo la propia dificultad de los bosses especialmente si no vas build de tanque es una puta locura no puede ser repito no puede ser que a los que precisamente llevamos build de tanque como le ha pasado a Power Bazinga y me ha pasado a mí nos hagan one shot o two shot ya no jefes putos enemigos genéricos videogame a ver aquí tengo que volver a defender el den ring yo lo mismo le doy que lo defiendo el dúo sacrodermo está mal está mal implementado en el juego Ornstein y Smoke le pegan 30 patadas estos dos porque y eso ya se habla y de hecho se parcheó el dúo sacrodermo porque de principio era imposible ganarle porque han puesto a uno y a otro y le han soltado ahí y no han ajustado mecánicas básicamente no han ajustado es que te van a pegar uno por un lado y otro por otro y no están hechos como un combate dual el juego no lo interpreta así entonces está mal está mal y luego aparte aquí estos enemigos que te matan de un toque el típico perro desangrado que estaba bugger que te mataba de un toque te metía la hemorragia completa de toda la vida y te mataba de un toque también esto también se ha ido corrigiendo con parches resumía muy bien el tío que balancea el juego no vino a trabajar ni un solo día del desarrollo de Elden Ring por poner otro ejemplo mira a la bailarina de Dark Souls 3 que es de los bosses más infames de la saga pero es que en la primera fase se pasa mucho tiempo tranquila hace casi exclusivamente combos de un golpe y muchos ataques no tienes ni que darle a la voltereta para esquivarlos pudiendo reventarle a hostias y ser súper agresivo si te conoces el combate y lo juegas bien todos los juegos de From son muy cabrones pero lo que a Elden Ring nos atañe se han pasado muchísimo con lo agresivos que son los bichos y la absurdísima cantidad de daño que meten resultando en una experiencia jodidísima si no entiendes la mecánica de las posturas porque al menos si juegas con armas pesadas es que si pulsas el botón de ataque ligero directamente estás jugando mal si tocas el suelo y dejas de saltar estás jugando mal Elden Ring ha cambiado las normas a melee y quien no se quiera adaptar lo va a pasar peor por ejemplo un youtuber que me gusta especializado en Souls de Democracy iba con armas pesadas de hecho con la exacta arma que blandillo la labarda del centinela greste y no le he visto saltar ni una sola vez en ninguno de sus vídeos ese pobre desgraciado se ha hecho el juego mucho más difícil sin darse cuenta y hablando de difícil permitidme unas palabritas de cada voz principal del juego Godric tiene mi actor de doblaje favorito el grito que pega y lo de me molan mucho así como el diseño con todas las manos que tiene injertadas en el cuerpo originalmente no me veía capaz de derrotarlo lo veía imposible pero tras muchos cabezazos me ha acabado pareciendo de los jefes más fáciles del juego y es el más fácil del juego para mí este Godric es el más fácil y con diferencia es un juego un jefe de Art Souls este Godric es el demonio Tauro para mí esto no lo digo como un insulto el combate me sigue molando para mí hay poquísima correlación entre lo difícil y fácil que sea un combate y lo bien hecho y divertido que esté bien dicho la Nala es mucho menos divertida pero sí que tiene un concepto interesante lo de los clones que uno de ellos es al que tienes que pegar y lo identificas porque es el más agresivo ya se hizo con el ídolo de los necios pero si recordáis mi vídeo de Demon's Souls el tema que tuve con Renala fase 1 es que te caen candelabros del cielo que al menos a mi personaje con poca vida le hacen one shot una vez te lo aprendes pues ya sabes que si cae un poquito de aceite tienes que irte cagando leches pero para aprendértelo tienes que comértelo al menos una vez y no mola nada que el aprendizaje consista en un one shot especialmente porque con este jefe From decidió no utilizar esta maravillosa mecánica de las estatuas de marica que sirven de checkpoints solo para reaparecer y no teletransportarse y cuya función es ahorrarte el coñazo de volver a patearte el larguísimo camino desde la hoguera la fase 2 de Renala es espectacular como la de la reina marica en un escenario más o menos similar con la luna y las estrellas en el fondo y el agua bajo tus pies empapándolos salpicando y dejando restos conforme pasas igualita que el agua de Pokémon Arceus ¿a que si? si te pilla el Kamehameha por sorpresa te puede hacer mierda al igual que el boss dragón al que puede invocar que recuerda a la pelea de Elana la reina escuálida del DLC de Darsus 2 estos dragones por cierto me alegro que estén pero si que es verdad que junto a los demonios del asilo que se ha puesto un gorro nuevo y no engañan a nadie son los que más se repiten y reciclan que es que todos los dragones son iguales y muy difíciles tampoco son aunque me quejo muchísimo yo de los dragones ahí si que es cierto son iguales idénticos solo los dragones más potentes tipo Esmarag tipo ya me entendéis los que tienen alguna diferencia que aquí tienen cristalitos o otro está hecho pedazos Ezekes por ejemplo que está el pobre podrido pero el resto de dragones son todos idénticos 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 que a mí diréis a crea ver son dragones son wyverns tampoco hace falta que tal bueno pero algunos más pequeños otros más grandes otros con un ala más grande que otra yo que sé algo así diferente pero que son todo un calco tío es un control de control en toda regla que algunos ataques te ponen a hacer one shot si te descuizas volviendo a Renala otra cosa buena de su fase 2 es que captura muy bien la esencia de ser un mago tanto en Dark Souls como en dragones y mazmorras quitas mucha vida pero si te tocan te matan al que vas a tener que tocarlo más de una vez y quizás con varios pares de manos es a Radan mi jefe favorito del juego y bastante alto de la saga en general yo me pegué con Radan a nivel bajo y me destrozó está pensado para que vayas a ese nivel pero invocando a una docena de NPCs ya que estás en un festival de batalla y todo el mundo quiere participar considerando esto el combate contra Radan es todavía más especial y me gusta mucho porque además de ser un combate espectacular es precisamente eso muy especial es decir en la segunda fase el tío te lanza un puto meteorito y luego te das cuenta de que el meteorito era él y luego pone un montón de asteroides a orbitarlo por no hablar de la primera fase en la que te agribilla con flechas a Radan puedes jugarlo acompañado solo a caballo o como te dé la gana siempre tienes combates espectaculares con el que estoy familiarizado yo es con un enfrentamiento mano a mano espectacular lo disfruté mucho que queréis que os diga y todo lo que no es parte estricta de esta batalla me gusta incluso más me gusta que este gigante dominara el arte de la gravedad para no pesarle tanto a su pobre caballo escuálido que no podía con él me gusta que si no lo he entendido mal Radan salvó el mundo venía Malenia con su puta plaga decidida a convertir todas las tierras intermedias en el desolado escenario de otro Dark Souls cuando vino el chat Radan se la tanqueó y se volvió hueco en el proceso sacrificándose para una vez más salvar el mundo de hecho no va así la cosa pero no pasa nada cosa de lore el tema es que me gusta mucho Radan en cuanto diseño en cuanto a historias y también eso es cierto el tema de la gravedad para su caballo pero luego el combate es muy cutre al principio antes del nerfeo que le hicieron tan tocho Radan era increíblemente difícil y me gustaba pero cuando ya lo nerfearon y se quedó como tal así si invocas a los caballeros que puedes invocar el combate es un paseo literal un paseo y en uno contra uno ahí mola mucho más la historia pero igualmente cuando lo tienes un poquito pillado no se hace tan difícil como que deja un poquito decepcionado a la gente yo que sé no sé me esperaba mucho más de este jefe es lo único no sé si a vosotros os pasó pero yo que sé yo lo hubiese dejado antes del parche que me diréis no 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 es simplemente porque como que esa potencia de ataque que tenía que infundía iba muy en consonancia con su imagen con su diseño con este pedazo de bicharraco ahora mismo para mí es más un chiste que otra cosa la wiki dice otra cosa que probablemente sea cierta pero me da igual la historia que me da la gana creerme es la de que Rodan era el bueno y a Malenia que la jodan si al general le infliges protefacción roja la plaga contra la que luchó le haces tantísimo daño que prácticamente tienes el combate hecho lo que es un detalle de la hostia y una de las cosas que más me gustan a mí de estos juegos cuando el lore y el gameplay están entrelazados consonancia ludonarrativa Rodan me gustó tanto que me hice su armadura y me carrileó la última parte del juego pues es de las mejores y la más popular entre los jugadores no sé si por estadísticas por estética o porque compartan mi cariño por su propietario antes de equiparme esta armadura me las vi con el pretor Ricardo que me come todo el nar que ha decidido al como Renala y repetir una boss fight que ya se hizo en Demon's Souls y luego en Dark Souls 3 y emular al rey de las tormentas requiriendo bueno requiriendo no que eso es una palabra muy fea animándote a que uses un determinado arma que encontrarás en la propia arena no tengo quejas de Ricardo más allá de lo absurda que es la incesante lluvia de cadáveres explosivas en su segunda fase tampoco es un combate del que me vaya a acordar hasta el día que me muera pero aprecio el espectáculo y el cambio de ritmo que supone la pelea frente a humanoide con espada Morgot es precisamente eso consistiendo en un remix del combate de Margit en el que hace combos todavía más largos creo que tiene el récord de la saga si incluimos el flurry combo de Malenia y es más agresivo incluso que antes por supuesto el combate que más me costó fue el primero porque iba criminalmente a under level y para la segunda vez que me pegó con él ya iba preparado hasta el punto de que me lo hice a la primera insisto que esto de me lo hice a la primera ni es un alarde ni es una crítica precisamente los jefes que me he cargado a la primera o segunda no los que me han consumido días y noches de mi tiempo son los que más he disfrutado con diferencia el puto gigante de hielo está en un término medio es un Morgot a mí me gusta mucho y es un combate curiosísimo para mí porque lo mismo se me hace igual así fácil a la primera y lo hago sin mucho problema que de repente se me pone tontorrón y me cuesta 5 o 6 tries el tío y no entiendo por qué empieza a pegarme empieza a dar volteretas y a pegarme y me va desgastando y no puedo contraer es curiosísimo ese jefe para mí no tengo término medio fíjate un locurote de pelea que me requirió algunos intentos para empezar porque por fin From ha creado un enemigo gigante que realmente se defiende e intenta matarte en lugar de dejar que le revientas las piernas sin presentar batalla de hecho muy buena suerte esquivando sus ataques Mog tiene un rinconcito en el infierno reservado para ella sus ataques son exageradamente retardados menos las dos estocadas que tiene que no lo son lo que también tiene es un ataque que te quita 3 o 4 estus al que la etiqueta de ataque se le aplica de milagro pues no puede esquivarse y la fase 2 así como concepto era lo más hijo de puta que había visto nunca en ningún videojuego una vez más repetid conmigo clase hasta que conocí a Malenia espérate que de Mog tienes tú la lágrima que con ese el pase de fase te lo puedes hacer tranquilamente con la lágrima aquí no sé si Mary People es que no conoce de todas las mecánicas del juego pero con eso es fácil hacérselo y ya está y no interfiere para nada esa segunda fase ese ataque del Nihil no sirve para nada muy bien ahora dale a acampar la coña Mog fase 2 se kumea por todo el mapa todos sus ataques meten daño de emo juego extra que aunque bloquees con tu escudo de 100% de reducción de daño te los comes igual cosa que comparte con Malenia una estrategia para castigarte si usas el escudo y así animarte a esquivar muchos de los ataques de Mog explotan tras terminar y algunos de los que no enlazan con otros combos lo que se traduce en un atraco a mano armada a tus estus que te los quema en meros segundos como no se lo esquives absolutamente todo lo peor de este combate o sea lo peor es todo pero esto también es que no puedes esquivarlo absolutamente todo porque Mog está diseñado para pegarte justo cuando te comes la hemorragia de tal manera que si tú estás con tu escudo en alto a punto de bloquear unos ataques salta la hemorragia te quita la animación de bloqueo o incluso la de voltereta y recibes el ataque sí o sí lo que si no estás a vida máxima lo más probable es que te mate así directamente insisto tan abusivo es el jefe que tenía el título de más difícil al que me había enfrentado en ningún videojuego especialmente porque me empeñé en pegarme con él a niveles 80 y está todo jodido compañero más adelante lo volví a intentar con ataques en salto duales y se puede hacer de hecho el combate como todos puede ser muy divertido en estas circunstancias aunque un poquito cabrón sigue siendo como ya he dicho Mog era el jefe más difícil y cabrón al que me había enfrentado en ningún videojuego y luego llegó Malenia y me enseñó cuánto me equivocaba y cuánto margen tenía Front para hacer una batalla más jodida y cruel Malenia sería un jefe muy sencillo si no se curara por una razón igual de sencilla puedes bloquear sus ataques con un escudo con muchísima facilidad y de ahí a reventarle con contraataques y a desintegrar cada una de sus moléculas está tirado pero Malenia se cura enfrentar no tampoco esto lo llegué a pensar yo digo a ver si le quitas a Malenia la capacidad de curarse se me hubiera un jefe inútil no menos efectivo sino inútil para nada tiene tanto ataque y quita tanta estamina su ataque que al final aunque ella no se curase tú no podrías estar escudo en alto tranquilamente no llegarías no llegarías te seguiría costando bastante porque es muy rápida y tiene muchos ataques con escudo significa ir perdiendo estos contra una barra de vida que simplemente no baja que de hecho si pudiera subiría porque se cura mucho más de lo que tú le pegas los ataques más ya vemos los asequibles por no decir justos consisten en golpes separados con su katana que se pueden esquivar con relativa facilidad y contraatacar los ataques más injustos de Malenia la convierten en un huracán de cortes con el que recorre 400 kilómetros para el que cuando acaba o bien estás muerto o bien ella se ha curado un cuarto de su vida si tú tienes que beberte dos o tres estos figura el combo del Sekiro le llamo a este de la velocidad a la que van sus golpes y la distancia que recorren esta patada literalmente viene del Sekiro Malenia tiene el hecho problema que Margit y otros enemigos del juego que después de ciertos combos puede decidir que no le apetece que tú le pegues y que en su lugar empieza otro combo esto consigue lo mismo de antes que no te puedas permitir castigar muchos de sus ataques por lo que la peleas y la quieres jugar sin hacer el gilipollas consiste en esperar a que ella tenga la amabilidad de hacer los ataques a seguir los ataques castigables lo que es tremendamente frustrante pues convierte el combate en una ruleta de casino en la que la moneda es tu tiempo pero lo que de verdad es tremendamente frustrante es el flurry combo de Malenia estoy hablando del que ya he etiquetado como el ataque más injusto que he conocido en ningún videojuego Malenia tiene un trigger que parece que consiste en si le quitas mucha vida en poco tiempo que activa su salto en el aire si le quitas un tercio de vida empieza a activarlo y la cosa es que fíjate como este ataque pese a ser lo más injusto del mundo para mucha gente se ha convertido en un icono en un icono todo el mundo conoce este ataque de Malenia y todo el mundo parece que tienes amor-odio con ella amor-odio porque al final si te destroza pero oye que ahí viene que ahí viene que ahí viene y la gente se van a la gloria de cuando ya aprende por fin a esquivar totalmente la danza del agua que no es tan difícil de pillar y cuando ya lo entiendes es que el combate se vuelve mucho más adictivo bien paremos esto un segundo ves lo que acaba de pasar si estás en esta posición has muerto lo único que podrías salvarte ahora mismo es un escudo pero tampoco te confíes porque Malenia podría pillarte la espalda y hacerte one shot si consigues defender el ataque con un buen escudo enhorabuena le has curado un cuarto de la vida a Malenia el combate vuelve a empezar reza para que la siguiente vez que le bajes la vida no vuelva a hacer lo mismo y así no ganes jamás el combate lo que tiene que pasar para que tú puedas superar el enfrentamiento es que aprendas a reconocer cuando podría Malenia estar pensando en hacer su combo de mierda y te dediques a baitearlo es decir acercarte sprintando a distancia prudencial para después salir corriendo antes siquiera de que ella piense en pegar el brinco si estás a correr justo cuando ella salta lo siento pero es one shot lo que tienes que hacer es una vez baiteado correr 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 hasta la tercera hora de cortes en la que tienes que dar media vuelta y tener la finura de torcer ligeramente al lado contrario al que gire ella porque incluso en este momento estás en peligro de perder más de media vida aunque bueno perder más de media vida con el flurry combo es una maldita victoria la lección más importante que me enseñó Malenia como ya he comentado es la de con esa build no me ganas y tuvo razón probé con arma a dos manos a una a espalmear ataques cargados con armadura pesada a llamar armadura ligera a media a espalmear ataques en salto escudo fui a buscar un par de anillos que busqué por internet la broma era que tenía que buscar el combate cuando menos lo esperase pues no fue hasta que me presenté ante ella con pata y pom por los loles por probar que vi la luz al final del túnel con el anillo de salto de regeneración de estamina y de defensa extra por fin le metía daño suficiente a Malenia para tradear e intercambiar golpes para que me interesara ser agresivo de vez en cuando y poder permitirme algún error así es como está pensada Malenia por cierto su único punto débil es que durante la mayoría de sus ataques los asequibles al menos Malenia no tiene super armor y por tanto cualquier ataque tuyo le cancela las animaciones no todos y os digo más una clave muy 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 buena para Malenia es unir si queréis hacerla más fácil hemorragia y congelación un arma con hemorragia otra con congelación que sean rápidas para que se le entre rápido y la vais a reventar muy rápidamente eso teniendo reflejo para esquivarla obviamente y a ver qué rápido igual que ella te ataca sin tesar y se cura mientras lo hace tú tienes que ser muy agresivo y callarle la boca a hostias hasta conseguir tirarla al suelo si consigues esto pronto enhorabuena has activado el flurry combo a correr si esquivas el flurry combo tienes la posibilidad de luchar y ganar esa pelea ten mucho cuidado con qué ataques se pueden castigar y si los usa castígalos olvídate de curarte si ya le has metido dos o tres hostias porque en una o dos más la tiras al suelo ya tendrás tiempo de curarte ahí en el que tienes tiempo de sobra para curarte es durante el comienzo de la segunda fase si hijo mío tiene segunda fase ahora mete putrefacción lo bueno que tienen la mayoría de segundas fases de Elden Ring es que conservan algunos ataques de la primera si tienes suficiente paciencia y te esperas a esos puedes cargarte a más de un boss sin aprenderte los ataques nuevos en concreto los ataques nuevos de Malenia están todos en la categoría de te jodes la de injustos menos esta explosión que es castigable aquí es más cierto que nunca que en ninguna pelea que si ves que Malenia está tranquila pégala pégala por el amor de Dios que no se levanten si Malenia se porta mal a correr y reza para que hayas echado a correr a tiempo y el combate no se haya acabado después de mucho intentarlo acabé teniendo suerte con Malenia tuvo una segunda fase en la que voló poco y usó mucho su espada y pude capitalizar con pata y pom hasta que hizo uno de sus ataques de Wansho tras lo que lo vi clarísimo si podía quitarle esa fracción de vida que le quedaba ganaba el combate me metí en mitad de la putrefacción y... ya por venga tradeo máximo una conclusión bastante épica dentro de lo frustrante que había sido el combate al terminar no sentí satisfacción sentí alivio alivio porque mi condena al fin había terminado ya podía continuar y finalizar el juego una cosa chicos ¿a vosotros os ha pasado esto con Malenia? ¿cuando la matasteis por fin fue alivio o fue satisfacción? cuando hablamos de satisfacción entiendo que hablamos de la típica sensación Souls ¿no? de Dios que guapo está este juego entiendo que es esa ¿no? la de superación alivio quiere decir que mal lo he pasado pero ya está una cosa menos una cosa quita de en medio cosa que no es tan bueno básicamente no te da esa sensación de ¡guau! con las endorfinas por las nubes entonces ¿a vosotros qué sensación os dio? porque a mí sí que me volvió a recordar la típica de superación la típica de ¡guau! ¡qué guapísimo! Dios que combate más intensito y tengo ganas de combatir otra vez con ella a ver en qué momento puedo buscarle las cosquillas por otro sitio de verdad y luego vía a Powerbazinga pasarse al jefe con Ditto el Pokémon Mímico y menuda paliza le dieron es que no me lo podía creer la pelea no tenía absolutamente nada que ver esto me demostró muchísimo que puede variar la dificultad del juego desde profundidades del abismo a paseo por el campo lo último que quiero es meterme con Power para eso están las mecánicas del juego pero ¡joder! ¡menuda diferencia! el Mímico fue en el feado y yo me lo pasé con la lágrima mimética ¿y qué? ¿algún problema? rigura la primera vez yo fui con la lágrima mimética luego de la última me lo pasé desnudo con látigo ¿qué pasa? pues nada ¿en un momento era mejor el otro peor? no en una vez me lo pasé con una lágrima mimética pues para ver cómo iba el tema de las invocaciones que todo el mundo me decía que era una de las invocaciones más potentes pues venga Malenia con lágrima mimética y en la de la última pues eso desnudo y a látigo ¿qué pasa? ¿era mejor con látigo? no simplemente fue diferente ya está más costoso pues sí pero ¿qué pasa? pues nada he ganado algo ¿me han dado un premio? o sea ¿por qué no me han dado un premio? no entiendo o sea Miyazaki ¿dónde estará viniendo a mi casa seguramente ahora para darme una medalla o algo diciendo oye te has pasado a Malenia solamente a látigo y de desnudo eres un pro player por lo que necesitas tu medallita me va a dar una medallita y otra por si se me pierde la primera ¿a que sí? eso es lo que piensan los true gamers ¿verdad que sí? los hardcore gamers o los elitistas te vamos a dar una medallita y otra por si se te pierde lo siento lo siento pero lo que no han arreglado es que el juego se me craseó en mi segunda partida y ya no puedo jugarla ¿cómo me dio una segunda partida? sí tenía esta línea justo aquí diciendo que no iba a hacerme otra playthrough de decenas de horas para poner a prueba la dificultad del juego pero he hecho justo eso y ni siquiera invocado no me ha hecho falta pero antes de que me líe la cosa de los pokémons el dito y el cooperativo es que cambian radicalmente la experiencia del juego como mencioné antes es decir compara el dúo sacrodermo a solas frente a acompañado por uno o dos amigos las experiencias no tienen absolutamente nada que ver igual que no lo tiene poner el pokémon de tanque y spamear hechizos que guansotean al jefe o simplemente spamear hechizos que guansotean al jefe no bromeaba antes cuando decía que estos juegos ya tienen modo fácil para mí es tan fácil de hecho que no me siento cómodo usándolos aunque insisto en que no juzgo a nadie cada cual que juegue como quiera faltaría más mi experiencia con el den ring ha sido más frustrante de lo que yo puedo tolerar lo corroboro no sé si sabéis hace muy poco tiempo estuvimos pasándonos todos los souls en cooperativo me acuerdo sobre todo de demon souls porque me acuerdo tanto de demon souls porque fue literalmente un paseo por el campo un paseo con amapolas y florecitas diversas pero aquí la gente entraba los invocaba íbamos a 3 contra 1 y los jefes caían pero vamos sin chistar caían sin yo darme cuenta había veces que ni siquiera yo podía pegarle un golpe y ya estaba el jefe muerto o sea ¿que haréis un modo fácil? invocada gente es que es tan absurdamente fácil que ni un assassin's creed os lo digo ya pero tampoco quería convertirla en directamente un paseo por el campo por lo que me he dado muchísimos cabezazos ignorando por completo una serie de mecánicas que parecían muy divertidas pero que facilitaban demasiado el juego para mi gusto personal hay fans hardcore que quieren el desafío máximo para muchos otros esto es una puta locura y la alternativa es desechar casi todo el desafío que no pasa nada por hacerlo ojo yo repito que no juzgo a nadie sí que es verdad que el jefe te sigue haciendo one shot aunque vayas acompañado yo mismo he visto anfitriones a los que he tratado de ayudar ser desintegrados con un solo ataque y he dicho tío no puedo ayudarte si el jefe te mata con respirarte cerca no hay nada que yo pueda hacer pero a pesar de que los enemigos sigan siendo muy agresivos y hagan demasiado daño el agro que tienen pasa a dividirse mientras que las fuentes de daño se multiplican le he dado muchísimas vueltas a la dificultad de Elden Ring ya que al tener tantas opciones es difícil juzgarla sin embargo como he dicho la inmensa mayoría de los que se consideran fans juegan sin invocar ni pokémons que marcan tanto la diferencia que me refiero a estas mecanicas como en modo fácil por lo que me parece si no justo interesante hablar sobre la dificultad de Elden Ring en modo difícil por esa razón como he mencionado volví a pasarme el juego para comprobar como con los conocimientos adquiridos en el anterior playthrough me desenvolvía con los enemigos que tantos dolores de cabeza me dieron para este experimento decidí replicar mi última build de armas pesadas dobles por lo que me cogí la clase del vagabundo y me cargué a centinela a la segunda no hice otra cosa en toda la playthrough que ataques con salto y ni el jinete ni ningún otro jefe podía hacer prácticamente nada contra ello tremendamente sorprendido puse todos mis niveles en vida y fui a por Margit en directo casi sin poderme creer que fuera a cargarmelo nada más llegar como en mi precio anterior que me costó horas bueno pues también cayó fue significativamente más complicado que el centinela pero se podía igualmente con Godric este estilo de juego consiste en intercambiar golpes con el jefe en sus peores momentos es un poco aleatorio y el que tenga más suerte gana pero en sus mejores y sé que ya he hablado de esto pero es que es muy importante que deje claro lo bien hecho que está este estilo de combate es un baile tan tenso como agresivo en el que no puedes permitirte el lujo de curarte si te pegan debes seguir atacando al jefe sin darle cuartel a alguno pues cada segundo que le concedas podría arrebatarte tu ventaja por lo que sigues atacando hasta que le tires al suelo donde metes un golpe extra y luego el crítico que continúas con otro ataque en salto hasta que sea imprescindible que te cures o ya hayas perdido el combo y no haya prisa no solo es que este estilo de combate me haya gustado más que ninguno de la saga incluyendo incluso Sekiro aunque ese sistema era espectacular y estaba basado en la misma barra de postura eso que no solo me ha encantado ha sido muy divertido sino que es espectacularmente fuerte he podido pasarme el juego yendo casi exclusivamente a las mazmorras de legado y ruseándolo sin mucho problema este problema cuando ha acabado llegando residido en que no había mejorado nada el frasco de estos y necesitaba más curas para todo demás el doble arma pesada en el aire ha arrasado usando esta herramienta y tirando los cafés al suelo mientras centro todos mis niveles en subir vida y estamina para aumentar mi armadura en fuerza me puse solo lo mínimo para llevar las armas la dificultad del Den Ring se ha reducido bastante ¿sabéis lo que pasa aquí chicos? os confieso una cosa que a mí también me pasó de principio y caí muy rápidamente pero veo que la gente no cae veo que la gente no llega a entender el primer el primer encontronazo con cualquier jefe de la saga Souls está pasando ahora también con Lice of P a día de hoy que subo este vídeo es muy muy difícil es cierto que te puede parecer algo totalmente imposible imposible no puedes pasarlo tú de primeras piensas es que este jefe yo no lo voy a matar en la vida pero cuando consigues derrotarlo cuando consigues tú poner de tu parte poner esa paciencia esa habilidad que va creciendo en ti aunque no lo notes digamos de forma colateral tú vas aprendiendo mucho y te vas haciendo mucho mejor jugador aunque no lo notes aunque el jefe te esté reventando pero lo intentas al día siguiente y oye que cae más fácil que cae de una forma súper relativamente fácil pasa que cuando te pasas Elden Ring o Dark Souls 1 o Dark Souls 2 la primera vez empiezas un New Game Plus y oye que esos enemigos esos jefes que tanto me habían costado ahora están cayendo súper fácil ¿por qué? porque has aprendido las mecánicas y cómo se maneja el juego en general y no sólo eso algo importantísimo que dice aquí nuestro amigo Many People ¿veis la build que está utilizando ahora? Builder armas contundentes y con salto él ha encontrado una build con la que se siente a gusto jugando que es lo que yo siempre suelo decir no hay armas mejores ni peores no recomendaría ningún arma sino con la que tú te sientas a gusto y fijaos cómo cambia el panorama cuando tú te sientes a gusto y estás haciendo un gameplay con la que tú controlas los timings controlas el daño que causas en este caso por ejemplo Many People controla el tiempo de parry de stuneo y al fin y al cabo lo que haces es que controlas mucho mejor todo lo que te rodea eres tú ahora mismo el que está controlando al jefe por eso lo que ha comentado ahora mismo es pegar 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 incluso haciendo tradeos de daño poniéndote en peligro sabiendo que vas a aturdir a ese jefe le vas a pegar un golpe más en el aire después el crítico después otro golpe en el aire después te vas a curar todo eso al mismo tiempo ya lo tienes controlado ahí está la gracia del asunto entonces con todos los jefes de Dark Souls con todos los jefes de Elden Ring te va a pasar siempre igual vas a empezar un combate por primera vez y te va a parecer imposible eso nos ha pasado a todos vas a decir como puñetas puedo hacer y esto que no lo voy a hacer en la vida si lo vas a hacer al can tiempo 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 vas a subir vas a subir y al final te lo vas a hacer y la segunda vez que te enfrentes con ese jefe vais a ver como va a ser la mitad de fácil o más todavía ya os lo digo por algún motivo jefes y enemigos genéricos me seguirían haciendo one shot y two shot a pesar de tener la build de tanque perfecta pero sí que es verdad que era algo más raro creo sinceramente que he jugado la versión más sencilla del juego melee y esta versión es soportable ¿veis? a ver yo me sigo frustrando pero bueno soportable eso sí soportable como base del daño que debería recibir un personaje normal no uno optimizado de tanque con una locura de vida y con la mejor armadura del juego me parece una locura los one shots que mencionaba completamente inaceptable y como digo tampoco sé cómo de apropiado es que juzgue la dificultad del del ring a partir de mi build super óptima ya que esa no será la experiencia de la mayoría de jugadores pero es que la mayoría de jugadores van con la puta katana mágica así que no sé cuánto de amele van sí que me parece es que la katana mágica el velo lunar está requete ultra OP por lo que yo creo al final many people que esa gente que juega por primera vez pero con la katana lunar está jugando con mucho más daño que tú es que ese es el caso justo decir he jugado sin modo fácil pero de la manera correcta jugado así el juego tiene una dificultad que me parece tolerable sin embargo no sólo es que otros jugadores puedan no querer jugar de la manera correcta y vayan a ser durísimamente castigados con el 100% de enemigos quitándoles el 100% de su vida en una sola hostia sino que para los que sí quieran adoptarla buena suerte esta manera correcta el juego no me la ha contado es decir en su tutorial opcional me informó de que el ataque en salto existía pero no me dijo que era un estilo de combate mucho más válido que el habitual pero lo has aprendido no me dijo cómo era la única herramienta para poner en su sitio a tan agresivos jefes con este enfoque avancé en mi segunda partida hasta llegar al final del juego suponiendo claro que el final del juego sea una pantalla en negro en lugar de saltar una cinemática sí como dije el juego se me ha bugueado poco antes del final y ya no puedo tocar esa partida si esta llegara a ser mi partida principal es que borraba el vídeo entero y lo sustituía con hora y media de mí gritando Miyazaki hijo de puta por jugar con normalidad el juego se rompe y no puede seguir jugando espectacular From Software si pusiera notas que no las pongo bugs como este harían que le restase dos o tres puntos al videojuego así de grave me parece pero vamos a este a Fallout New Vegas y al juego que sea así que nada olvidados de esta partida pues es una pantalla en negro eterna ahora volvamos a mi experiencia original los jefes que me quedan y vamos con las conclusiones entre unos intentos y otros de Malenia me hice a Orsten y Smog 2 que son considerados uno de los peores bosses del juego y no sin razón ¿qué pasa? estos dos hijos de puta igual que Malenia tenían build correcta con la que matarlos sí, me estoy refiriendo al escudo y al contraataque si los juegas tortuguita estos dos hijos de puta son asequibles no tienen muchas herramientas para lidiar con ello que digamos si no fuera porque hay una manera correcta de derrotarlos o si yo no lo hubiera averiguado me hubieran parecido muy frustrantes y aburridos pues tener que esperar a que se separen utilizando los pilares no solo es ridículo en plan que literalmente te estás aprovechando de que su inteligencia artificial es mucho más lo segundo pero es muy útil sino que además es un coñaz yo por suerte encontré esta manera cómoda de cargártelos lo que me enseñó que todos los putos playstays tienen sus momentos de utilidad por suerte con build de fuerza tienes la mayoría de ellos a tu disposición bueno con build de fuerza y si llevas armas especiales porque las normales requieren de 500 mil millones de piedras de mejora de titanitas que no aparecen por ningún lado para la masiva cantidad que requieres 24 titanitas de cada tipo si quieres hacer dual wielding las he contado y los que desbloquean la compra de titanitas de alto nivel son los panas sacrodermos por lo que hay una posibilidad muy real de que te pegues con ellos haciendo muchísimo menos daño del que deberías o menos daño que alguien que ha ido con las armas que se mejoran con piedras que existen así como concepto a la bestia le puedes ir con el escudo pero lo recomiendo más para la primera fase para la segunda los ataques con salto me parecieron los más prácticos respecto al propio combate tampoco me dijo mucho especialmente tras moj y malenia todo lo que no caía en la primera caía en la segunda claro es que mató a maliket después de moj y malenia joder es que claro si lo hubiese hecho de forma digamos más natural maliket es un gran muro luego ya viene moj y luego ya viene malenia pero claro en este caso es que ha invertido las tornas con razón porque no tuve mucha ocasión de ver algunos de sus movimientos maliket es sin lugar a dudas un combate un poquito guarro que te quite vida máxima y vida normal de forma progresiva cada vez que te pega estuve a esto de matarlo a la primera placidusa que es un descojone te pones en su culo y le pegas hasta que se muere verás luces a tu alrededor ignóralas si te caen dulces rayos seguidos y fuegos morirás si tienes suerte y no te dan o no los hace pues ganas también desaparece y te hace one shot de la nada lo que es incluso más inmersivo porque una vez más from pasa de ponerte cerca ninguna estatua de marica de estas que están en el juego exclusivamente para que no pierdas el tiempo bueno pues aquí lo pierdes porque es que si no lo que se pierde es la inmersión que no que está muy cerca que no pasa nada y placidusa si que lo ves venir vas viendo como va volando y se tira por ti lo que pasa es que aquí nuestro amigo mini people no ha mirado al cielo pero no pasa nada un combate espectacular tras esto solo quedaban dos en mi camino para cuando me pegué con Torkel el payaso este del león ya me había hecho a Malenia con mis dos espadones por lo que esto no fue un combate fue un abuso a la primera me lo hice y sin sudarlo más mínimo me pegó una vez dos si es que Miraldo no tiene herramientas para lidiar con los ataques en salto como este subnormal se carga a su león tengo cero respeto por él no soporto lo de premiar la lealtad de tu mascota asesinándola hizo eso Radan con su caballo no claro que no porque Radan tras la última puerta está el herrero de los trailers que forjaba el Elden Ring y me lo cargué a la segunda pero vamos la segunda de milagro porque esta fue la vida a la que se quedó en mi primer intento ya os lo he dicho ir a por la postura a los enemigos agresión constante es el meta si yo tenía mucho nivel para cuando me pegué con Radagón pero no es como si usara el truco este del farmeo más que para probarlo y subir un nivel o dos todo lo demás fue jugar al juego de manera orgánica vale eso por eso me he quitado 15 niveles en fuerza y 10 en fe y me habría dado bastante igual le hubiera hecho menos daño pero al suelo se caía a la misma velocidad lo importante que tenía yo era la estamina para no parar de atacar y para llevar la armadura de Radan y comerme poco daño por oscura todo esto pues un hombre silencioso con un arma a una mano más al final del juego entre que el Rialand era prácticamente el único combate del juego contra un humanoide al menos que se defendiera Gwyn tenía cierto peso en la historia y un componente artístico con el plim plim plon Nassandra no tenía nada pero no era un pavo con espada más que Germán el cazador tenía la frase de y además era opcional que el alma de la ceniza tenía el mejor puto fanservice cuando llegaba a la fase 2 y volvías a escuchar el ya ves y que en Sekiro una pequeña parte del combate era contra Genichurro al que le demostrabas una y otra vez que no tenía ni media hostia le demostrabas una y otra vez que él no pintaba nada en aquel combate y veías que el pobre chaval tenía tantas ganas de proteger el legado de su familia que prestaba su cuerpo para que su abuelo se reencarnase y si no era un guarro de mierda y tengo muy poco respeto por él pero precisamente esto le hace tener algo de personalidad hace que me acuerde de él de Radagon sé que no me voy a acordar es decir tiene el giro este de que es un herrero y no un espadachín y visualmente tiene su aquel no es un tío con espada genérico no hombre no es genérico porque Radagon es el mafro ya bueno mira me da igual a mí el combate que me gusta es el segundo la bestia vieja la bestia del círculo que debería haberse traducido como bestia de Elden es un bicho muy raro que tiene una cabeza fálica que es lo que menos me gusta de su diseño lo que más es que la arena del combate consiste en una enorme constelación llena de tallos de árboles aureos con agua empapando tus pies como en el combate de Renala mencionarlo otra vez el agua está currada y suena que sé que lo de que el agua suene parece una gilipollez algo obvio pero es que otro estudio no se hubiera molestado algunos ataques de la bestia son frustrantes porque literalmente pega un brinco y se pira y no le puedes castigar pero eso es lo que dije en mi vídeo de seguido que este es un boss artístico no es uno para que disfrutes del intercambio de golpes sino uno para que disfrutes de la experiencia de verlo de lo distinto que es la primera vez que te lo encuentras no me cabe duda de que va a ser si no lo ves ya uno de los jefes más odiados para los que rejueguen el Den Ring pero para mí ha sido no solo una manera muy guay original de terminar el juego sino uno de mis bosses favoritos en esta primera partida es curioso porque este jefe a casi nadie le gusta visualmente bonito pero como que es uno de esos jefes de venga vamos a matarlo ya y vamos a quitarnoslo de en medio o sea para mí también es un jefe cuya banda sonora me encanta el escenario está guay pero el jefe del diseño no me acaba de convencer y el combate como tal es venga ya que acabe esto y vamos a pasar el juego ya no sé que francamente me dejó muy mal sabor de boca el Den Ring es el Dark Souls definitivo en tanto que ha añadido un montón de mecánicas como el crafteo para rellenar el hueco que dejaban los otros souls con un gameplay muy escaso muy poco rico que solo consistía en moverse y pegar bichos el Den Ring le ha incorporado a la fórmula un mundo abierto masivo bien diseñado y lleno de detalles que ya querría cualquier otro estudio hacerlo ni la mitad de bien en su primer intento el Den Ring ha expandido tanto la fórmula de la serie en general como sus propios elementos específicamente la exploración con el mundo abierto y las mamorras de legado y el combate con este estilo de juego alternativo de agresividad desmedida para desintegrar la postura del enemigo un añadido que me hace disfrutarlo muchísimo más y que sin él como ya he dicho me va a costar mucho volver a jugar al resto de títulos de la saga pero esta es la cosa no estoy seguro de querer volver al resto de títulos de la saga no pronto al menos porque con esta experiencia del Den Ring se me han quitado las ganas pero esperad hay más no solo se me han quitado las ganas de jugar al propio juego y a toda la saga que vino antes sino que esto ha hecho que me replantee un poco mi propia identidad parece que lo digo de coña pero también lo parecía la frase de Johan Sebastian Bach a lo que me refiero es a que antes del Den Ring en mi currículum gamer figuraba fan de la saga souls no solo era parte de mis gustos era como parte de mi identidad hasta el punto de ser meme del canal y el símbolo que hemos tenido casi es de sus orígenes el símbolo con el que había el canal de hecho era Miyazaki la cuestión es que para empezar fan de souls dejó de ser algo guay y especial en 2011 con Dark Souls 1 si entrasta la saga después como hice yo déjame que te diga que no eres especial la saga souls no es una saga de nicho ni de la más absoluta de las coñas es un fenómeno subcultural que ha cambiado la industria de los videojuegos para siempre es de hecho todo lo contrario a juego de nicho y la docena de millones de unidades que el Den Ring vendió solo en la quincena tras su lanzamiento lo avalan aunque quizás lo avala más incluso toda la corriente de videojuegos que han tomado buena nota de Elden Ring y van a adaptar mecánicas, ideas o filosofía de diseño en los próximos años la razón principal de que ya no quiera fan de souls en mi currículum no es lo mainstream que sea o deje de ser es que simplemente no me mola nada la dificultad de estos juegos y parece un foco tan intencionante la compañía a pesar de que Miyazaki diga que no que ya no me siento identificado con sus juegos ni su filosofía de diseño pero Miyazaki si dice que sí es decir Miyazaki dice que la dificultad es parte de identidad de sus títulos parte de la identidad de la filosofía de la compañía que por eso todos nos quedamos tranquilos cuando la gente pedía el modo fácil y en la entrevista se leía Miyazaki diciendo no, no, no es que esto es la identidad de la compañía del juego o sea que no no queremos cambiar esto podemos hacerlo más accesible poner opciones algo más ya sabéis asequibles para la gente pero no vamos a cambiar esa dificultad que al fin y al cabo es lo que nos ha hecho grandes y queremos ser fieles a esa filosofía pero también es cierto otra cosa a día de hoy creo que ser fan de los souls es casi casi más contraproducente decirlo es más contraproducente que beneficiario porque al fin y al cabo como hoy en día sinceramente cuando a una persona que no es fan de los souls le dices que eres fan de los souls automáticamente no sé qué pasa que te meten en la casilla de elitista ah tú eres de esos que solamente tal y que considera que los otros son por lo menos eso es lo que yo he visto lo que yo he sufrido al fin y al cabo y es triste tío es triste que hayamos llegado a esto Sekiro es tan difícil que en parte lo odio y Elden Ring también como parte de este vídeo le he echado varias horas al resto de la saga souls y aunque esperaba juegos más sencillos menos cabrones y que iban a hacerme menos daño que Elden Ring y Sekiro me he encontrado con juegos igual de cabrones que me llenan de una frustración y desesperación que ahora mismo no soy capaz de gestionar no tengo tolerancia para esta mierda puedo entender perfectamente por qué os gusta la saga a los que y las que os gusta la saga ya que he tenido mis momentos buenos en combate y fuera de este hay muchísimas cosas que me encantan como el mimo que les pone el estudio de sus juegos y que no son putos servicios máquinas de hacer dinero sin alma ni cariño lo que no puedo hacer es mentiros y deciros que he terminado Elden Ring con buen sabor de boca que los putos souls me divierten y me hacen sentirme bien lo siento no lo hacen seguramente compraré los DLCs Elden Ring cuando salga pues como decía al principio soy perfectamente capaz de apreciar la enorme cantidad de cosas buenas que Elden Ring y el resto de souls tiene pero su enfoque de dificultad me echa ahí lo tenéis ahí lo tenéis lo que he comentado al principio chicos el ver la escala de grises many people es ese ese ejemplo fíjate no lo tenía pensado no tenía pensado comentarlo así pero al final lo que he dicho hay que hacerle mucho más caso a esa gente que ve la escala de grises a los típicos extremistas de este juego es una obra maestra o este juego es una basura porque fíjate lo que dice many people su análisis completo efectivamente ha valorado las partes positivas del juego pero también lo negativo y lo ha valorado desde un punto de vista totalmente respetable fíjate que yo incluso lo que he comentado cuando él ha dicho una cosa yo he dicho otra totalmente contraria son dos posturas totalmente digamos contrarias pero respetables yo no me voy a quejar de que ahora si many people ha visto el juego de esta forma no voy a decir es que no lo has visto bien es que esta no es la forma de tal es que no lo has estado pensando no 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 pasa nada es su punto de vista es su visión y él lo ha vivido así y no pasa nada no hay ningún problema yo no me tengo que enfadar con él ¿por qué? porque no pasa nada él se ha pasado el juego se ha divertido aunque al final digamos al final del día la conclusión que tiene es no es un juego para mí realmente o hay juegos mejores para mí no es el top 1 de mis juegos y no pasa absolutamente nada se ha entretenido también se ha frustrado ha tenido esa doble moral no doble moral perdón me he equivocado esa doble visión doble moral no tiene nada que ver aquí esa doble visión del juego ha visto lo bueno las sombras las luces todo y ha dicho bueno es un juego que me aporta también me resta si bien el DLC lo compraré para ver qué tal porque al fin y al cabo no estoy sufriendo realmente pasándomelo pero que no es un juego para mí básicamente no se va a convertir en algo que yo esté continuamente hablando de él comentando cosas a la última chicos la última noticia parece que Miyazaki ha dicho que el DLC se está haciendo no simplemente los enemigos son tan agresivos con sus ataques enlazando una cantidad de estos absolutamente absurda unida a la igual de absurda cantidad de daño que estos ataques infringen esto ha conseguido que algunos jugadores yo el primero buscáramos refugio en la build de tanques y me hacen tanto daño será culpa mía ¿no? debo estar jugando mal necesitaré más y más defensa bueno incluso si en muchas ocasiones aguantarás más golpes en otras tantas jugando con la build perfecta óptima de tanque enemigos genéricos que sueltan una cantidad de almas vergonzosamente baja seguirán haciéndote one shot porque el que te hicieran one shot en un principio no era un error tuyo ni siquiera un error de From Software era la idea del juego la idea del juego es que Malenia te haga one shot que Moog te quite la mitad de frascos de estos porque sí que la mayoría de jefes cancelen el descanso entre combos para seguir pegándote ¿ves? porque aquí lo que lo que estaba comentando aquí Mini People por ejemplo te pongo el ejemplo de Moog para no alargarme demasiado ya que el vídeo es muy largo él piensa Mini People no sé si cuando dice este vídeo sí porque ahora ya lo haya sabido que realmente el intercambio de fase de Moog de uno a otro es que tú tienes que comerte los tres Nihil y te los tienes que comer y que el juego es así está hecho así para dejarte con pocos viales básicamente y eso pues es una jodienda pero lo que no sabe es que precisamente hay una lágrima que te metes con el vial de médica y que te quita todo ese daño prácticamente el 90% del daño que te hace con los Nihil ahí está la cosa ahí está la gracia del asunto cuando he dicho es que hay un enemigo que me one shotea de repente sin venir a que es el típico perro que estaba bugueado que te metía de repente el sangrado extremo y te metía no sé cuantos mil millones de daño que eso incluso creo que hay un vídeo no sé de quién lo había pero que lo sacaba el daño que hacía el perro ese que era increíble básicamente la dificultad en el Den Ring por mucho que Mieza que diga lo contrario está ahí exclusivamente para joder al jugador y me parece maravilloso te pique con From yo por mi parte hasta que saquen contenido nuevo que me llame la atención no quiero volver a tocar el puto Den Ring ni con un pado del tamaño de la nariz de Pinocho que describí hace una hora como decía al principio cuando la gente sube una crítica a internet suele tener una opinión clara y sencilla la mía es que aunque Elden Ring es un juego tan ambicioso como viene ejecutado al que la industria va a tener muchísimos problemas igualando ya ni te digo superándolo tiene una característica a mis ojos un defecto tan tan grande que la sensación con la que he acabado es la de que odio el puto juego y no no es el haberme borrado una partida aunque eso es grave el mayor defecto de este juego es que es tan difícil que se podría decir que es el Dark Souls de los juegos de Hidetakamiyazaki gracias por ver el vídeo más grande hasta la fecha pero no tras el estreno de mi próximo gran proyecto aunque sé que meter a ostres a un juego suele ganarme enemigos creo que esta vez no pasará no tanto al menos he visto por redes que a muchos os ha pasado lo mismo que a mí que el juego os ha frustrado mucho y espero que encontréis en este vídeo algo de validación que no estáis solos ni solas en esto y que Tito Meni os quiere aunque bueno eso último lo sabéis siempre si por algún caso os ha gustado este vídeo y queréis más os dejo aquí mi análisis de Demon's Souls que así a lo tonto es más corto que este y a la izquierda el vídeo más corto incluso de Sekiro un abrazo pues fíjate 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 para tener este final para comentar que al final Elden Ring es un juego que tiene un gran problema y que realmente acabas odiándolo no podía estar más de acuerdo con esta pedazo de crítica o este pedazo de análisis muy muy concienzudo de todas y cada una de las partes o mecánicas del juego y que al final te llevan a pensar eso que Elden Ring es un juego odioso pero aderezado con todo lo bueno que puede tener una pedazo de obra maestra como es Elden Ring al fin y al cabo así que entiendo perfectamente a Many People entiendo perfectamente su visión y entiendo perfectamente que mucha gente que se sienta frustrada con el título vea en este vídeo un reducto de paz y calma como de que efectivamente no estáis solos y tranquilos que yo incluso con todo lo que hemos subido de la saga Souls todo lo que tengo digamos en este universo Souls ya vivido también lo entiendo perfectamente y entiendo que es un juego por el que no tiene que todo el mundo estar viviendo los cielos básicamente adorando a Miyazaki porque cada gusto es diferente y también puede que Elden Ring para vosotros sea un buen título simplemente y sin más pero que tenga muchas cosas que no os gusten para nada y que al final acabe siendo un juego que jugáis os pasáis y lo olvidáis completamente mientras que para otra gente es el mejor juego del mundo del universo y no se le puede toser porque es una auténtica obra magna pues para nada ni es una basura ni es una obra magna es un muy buen juego que ya según tu forma de ver los videojuegos tu forma de jugar tu forma de vivir lo que veas aquí en este universo de Elden Ring Tierras Intermedias puede ser muy muy bueno muy muy malo bastante bueno bastante malo bueno malo o regular así de fácil así que con este pedazo de ending a cabo me ha encantado el video realmente me ha gustado mucho este punto de vista de many people la verdad y sin más es que no me queda más que decir es que ya estaría todo espero que os haya gustado espero ver vuestras opiniones sobre todo y nos vemos en próximos videos ya sabéis que tenéis que pasarnos por su canal y suscribiros tenéis que hacerme ese favor así que ya está hasta la próxima chicos adiós adiós